Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5 Royal Y pensaba que estaba lloviendo, pero no, simplemente está nublado, ojo Cosas que hacer, efectivamente hay cosas, cosas que hacer No recuerdo qué cosas hay que hacer Quedar con Ryuji o con el... ah, o con el doctor No miramos lo que había que hacer, la lotería creo que era el día 8 Ann no sube Y por lo demás, siempre se podrían subir estadísticas Pero nada, vamos, podemos ver al doctor Me pregunto si... la chica del lazo Su enlace social será por historia o tendré que quedar yo activamente con ella No lo sé, la verdad Y... tengo cierta curiosidad, porque es nueva y todo el rollo, pero vamos Que podemos ver al loquero, y de hecho va a subir, parece que no tiene... Una cosa Cuando quedamos con el loquero salen puntos según lo que contestamos Sí y no Alguna vez quedaremos con él y no subirá de nivel, pero por ahora Requisitos bajos para subir Siempre ha estado subiendo, no ha habido ninguna vez Que hayamos quedado con él y no haya subido, pero bueno, Ryuji también quiere quedar y todo lo demás Me han dicho... No voy a conseguir acostumbrarme, no sé por qué El libro de Ryuji lo terminamos de leer Ah, creo que era hacia arriba, que sí Porque... En la biblioteca era donde tenían el... no lo hemos terminado Por... Saber, por ver si estaba el libro de lectura rápida Todavía estás leyendo... todavía estás nada No me he terminado de leer el libro de Ryuji Cuando me he terminado de leer el libro de Ryuji hay que mirar Aunque no recuerdo si era aquí o dónde era, creo que era aquí A ver si está el libro de lectura rápida ese que... Que ahora aparentemente está aquí, en la biblioteca Y simplemente a ver cuando no haya mucha gente A lo mejor para las vacaciones de verano La gente no lo tiene reservado ¿Y podemos venir o algo así? Yo qué sé Pero... El caso es que quedaré con el doctor ¿Alguna cosa? ¿La investigación va de lujo o el atletismo ha vuelto? Sí, ya sé esas dos cosas Quedan dos días para las acciones legales Hoy lo más probable es que veamos los eventos de las acciones legales y todo el rollo Que siempre ocurre el último día posible Fíjate tú qué cosas, qué casualidades Pero... A ver qué dice por el móvil Va a subir andando Estoy haciendo grandes progresos en la investigación Y todo gracias a ti, claro, tío Todos somos el centro del universo ¿Podrías venir hoy para hablar del tema más en profundidad? Sigo sin recordar qué era lo que hacía este tío Y por qué era tan importante que estuviéramos nosotros allí Pero... ¿Quieres pasar el rato con Maruki? Un psicoanálisis de vez en cuando Está bien Muchas gracias Todo es inestimable, aunque todavía no sé lo que hacemos ¿Te parece que hablemos hoy al aire libre? Es que hay polen y no, aunque hoy no hay polen Vamos en el patio, ¿vale? Hasta ahora en el patio, guau Interesante Cómprame refrescos De placenta ¿Tú no quieres darme chuches? Dame placenta Dame placenta y te escucho todo lo que quieras Un segundo Tú el último día me diste un objeto que me recuperaba vida No PE Y eso me parece mal Ha bajado mucho la calidad del servicio desde que empezamos a venir Y creo que así no vas a conseguir más clientes en tus movidas raras Bien pues, has acabado de descubrir lo peligroso que puede llegar A ser un gato por muy mono que sea No tenemos a Morgana Morgana, ¿le has hecho algo? ¿A qué viene eso? ¿De qué hablas? Pero tenemos una máquina de refrescos al lado Así que cómprame lo que veas que tenga más placenta ¿Y a qué viene eso? ¡Ah, no! El gato lo tenemos abajo Metido en la bolsa Cerrado herméticamente Sin que pueda respirar Me parece bien Todo ocurrió cuando me dió al instituto esta mañana Me he topado con uno que estaba atrapado en un árbol Me dio pena y traté de bajarlo Pero me hizo un bonito arañazo como recuerdo ¿Esta conversación llega a alguna parte? ¿No sabía que un gato pudiera dañar de esa forma? Sí, porque los gatos no son famosos porque arañan Es... Lo normal ¿Verdad? Eso no es nada El mío me dice lo que hacer día a día Pues vaya recompensa Tú no sabes lo que es que te explote un gato El mío me obliga a ser responsable Y a costarme horas razonables Y eso no puede ser Hay que castrarlo Creo que tres... Aunque dos está ahí por ahí también Pero bueno, tres Pues vaya recompensa Tenía pinta de que fuera una cosa que fuera a dar buen resultado Dos puntos, no está mal Jaja, pues sí, pero pude salvar al gatito Bien está lo que bien acaba Solo tengo que ponerme antibiótico en la herida ¿Podrías hacer eso antes de ponerte a hablar conmigo, tío? ¿Cómo que solo tengo? Solo tuve Sería la opción correcta Bueno, tengo que cambiar de tema y hablar de otro tipo de dolor Menuda transición, macho ¿Te ha quedado? ¿Por qué no empezamos hablando? Si venimos a hablar del otro tipo de dolor ya para empezar No hace falta que contaras o te inventaros una historia de un gato Para intentar ilustrar lo que quieras decir Lo comentamos un poco la última vez que nos vimos El dolor de corazón Específicamente las arritmias Es una cosa muy mala Hay muchas formas de identificar y diagnosticar enfermedades y heridas físicas Pero nos entramos en terreno desconocido Falta mucho por aprender ¿Tú no eras psicólogo? ¿No se supone que lo tenías que haber aprendido eso ya? A lo mejor no es una cosa tan clara como la medicina normal Pero quiero decir ¿No deberías saber ya algo del tema? ¿No puedes decir que es un mundo desconocido? Pues qué tan enseñado entonces Tratar un trauma cuesta cuando no se manifiesta de ninguna forma Lo que daría por Lo que daría por que aliviar el dolor emocional Fuera tan fácil como poner antibióticos en una herida Hombre, también hay heridas físicas que son complicadas Sería estupendo ¿Se puede? ¿Eso investigas? ¿Vas a ponernos una tirita emocional? A lo mejor son drogas Eso siempre mola Tres puntos Sí, la psicología funciona así ¿Por qué no? ¡Qué perspicaz! Pues la verdad es que no andas muy desencaminado ¿Qué vas a hacer? Por mucho que nos pese Sabemos que no hay ningún fármaco que cure las penas del corazón Excepto La Amfetaminas Efectivamente Cocaína A casco porro Se te olvida Todos los problemas Y no solo eso Los problemas psicológicos son mucho más complejos Mira, déjate que te lo demuestre A lo mejor nos quiere vender droga A lo mejor no quería secuestrar a los alumnos A lo mejor quería vendernos droga En ese caso me parece mejor ¡Oh, polleces ahí de mí! Perdona, me he perdido Deja que te lo demuestre Ok, sí, estás actuando Término amplio Como cuando lo hacen ¡Me duele el corazón! Es como si me perforaran en el pecho Vas a tener que ir a ver a A cardiología Que te lo miren Porque eso no puede ser bueno ¡Oh, my! Hay algo que me tortura y me carcome Tío, nuestros enlaces sociales Son normalmente un poco Más sutiles Cuando nos quieren contar sus problemas No mucho más sutiles Pero un poco Puntos suspensivos Lo cual suele ser nuestra respuesta estándar ¿Estás bien? Al fin y al cabo Los problemas se suelen resolver Alrededor nuestro No realmente porque tengamos Influencia directa Simplemente estamos allí Y la gente llega a sus propias conclusiones Que les hacen crecer Y avanzar En su Búsqueda interna De lo que sea Pero estás bien Vamos a meternos en el papel Perdón, ha sido un mal intento de actuación No me mires así Lo que quiero decir es que Solo nosotros comprendemos Nuestro dolor Entonces ¿Para qué eres psicólogo? Si solamente uno mismo es el que comprende su propio dolor Lo cual es mentira Porque Vamos Siempre está el dicho De uno es mal Uno es mal ¿Cómo es? Investigador De sí mismo O algo así Pero Para eso se supone que estabas tú Pero tío No sé Parece obvio Pero es vital entenderlo Y cuando una persona reprime recuerdos Y esas cosas De forma involuntaria Uno es mal juez de sí mismo No, pero creo que es también mal Como que realmente no sabes Tanto de sí mismo Solamente te ves desde un punto de vista No sé Pero puede ser mal juez de sí mismo Aún así Y eso Cuando alguien Tiene recuerdos reprimidos Y esas movidas Es buen Juez de sí mismo Es buen ¿Cómo es lo que ha dicho exactamente? Que comprende bien su dolor Si se han forzado a olvidarlo Es imposible percibir el corazón de alguien Su dolor Por mucho que uno pase Se pase la vida explicando a los demás Explicándolo a los demás Es imposible comprenderlo No podemos mirar un corazón directamente Y eliminar la causa del sufrimiento Eso es lo que intentamos No me fastidies las expectativas Mi meta en la vida Es hacer cálima Como en el Coger el corazón de alguien Sacárselo enfrente Y decir Ah, pues mira Está mal Aquí Que es básicamente A lo que nos dedicamos en este juego Así que no me juzgues Pero sí De todas formas Sus conversaciones van un poco Sobre nosotros mismos Como siempre Pero para que yo avance Necesito investigar mucho más El corazón y las emociones Tengo que aprender Cómo reacciona un corazón al mundo Que lo rodea Que eres un robot Este es el primer paso Para hacer un descubrimiento Sin precedentes en este campo Una vez lo descubramos No solo comprenderemos El dolor psicológico Que era inescrutable Sino que podremos llevar a cabo Tratamientos más eficaces Para aquellos con el corazón herido ¿Es un gran plan? ¿Puede? ¿O eres muy amable? ¿Es un plan siquiera? Porque nos ha dicho Lo que quiere hacer No cómo va a hacerlo Es que técnicamente No es ni un plan Es un objetivo Sí, todo cojonudo Dame puntos Y ya está Intentemos no pensar demasiado en ello Es psicólogo Está utilizando sus poderes mentales Para liarnos Está claro Se está haciendo pasar por tonto Para que no parezca Que va a tener algún plan malvado Y está en Y está conmísima Compinchado No es nada grandioso Acabar con el dolor de la gente Sería genial, ¿verdad? A mí no me gusta el dolor Que un niño de cinco años Te diga A mí no me gusta el dolor Lo comprendo ¿Tú? Se han rido de mi idea Y me han confesado Que es absurdo Un mero sueño Y con razón Pero tú me escuchas Y tratas de comprenderme Créeme que lo intento Pero me cuesta Gracias a ti Mis teorías van por buen camino Para seguir siendo teorías Porque Podría decirse que creo Que estás consiguiendo Que esta idea Tan abstracta Tome forma ante mí ¿Sabes qué? Podría ser muy buen orientador Algún día Sé escuchar Es lo que quieres decir Porque hablar ¿Quieres ser mi ayudante? No voy sobrado de fondos Así que no puedo pagarte Pero jo, tío, macho Tú te serías bueno Con el político Aquí nadie nos quiere pagar Menos mal que me ha tocado la lotería Que si no Me parece guay No te pases Tienes que intentar Yo es que gratis No trabajo No Si no es por mí Es por potenciar la economía Así que ¿Quieres que trabaje? Págame Es fácil Y Más legal Que lo que quieres hacer tú A lo mejor es ministro de sanidad Puede ser Nos van a pagar en influencia O algo de esto Yo es que gratis no trabajo Nos va a retuitear O alguna movida Ja, ja, me lo imaginaba Podría darte algo para picar En vez de dinero Es broma Bromas aparte Agradezco mucho tu ayuda Gracias, polleces Te he dicho que no Siento que Magu No sé por qué Había una opción Que era literalmente No ¿Se puede fastidiar El enlace social? ¿Se puede no ayudar Al tío este? Porque lo dudo Dudo que no se pueda O sea que creo que te obligarán A que sí Hacerlo Pero Ja, ja, no Te pago con comida Pero no, tampoco Así que que te den Y trabaja para mí De todas maneras Pues nada Aquí estamos Con nuestras decisiones Súper importantes Y con muchas consecuencias Nivel 4 Que ni siquiera me da ventaja El tío Qué cabrón Dejámoslo aquí ¿Te parece? Espero que lo vas a escucharme Cuando te hagas un rato Bueno Sé que lo estabas esperando Así que pongámonos Con el entrenamiento mental Ah, sí, es verdad Eso sí es bueno Lo único Bueno Gracias al entrenamiento mental De Maruki Siento que mi mente Se ha fortalecido 5 dp Esos 5 dp Sobre todo al principio Se nota Se nota bastante De 5 en 5 Al final que tienes mucho Ya no tanto Pero al principio Viene bastante bien Piruleta feliz Eso ni siquiera me sube nada No me sube ni vida Por amor de Dios No sé qué hace Alguna ventaja tendrá Ten cuidado por el camino Vale Me ha dado una piruleta De verdad Me acaba de ofrecer Piruletas Madre de Dios ¿Y te han dejado Meterte en un instituto De verdad? ¿Puedeces? ¿Tienes un minuto? Hoy la conversación Fue un poco unilateral Y me he acabado Y me he acabado Y me he acabado Yendo por las ramas No es la primera vez Que me pasa Deberías haberlo preguntado antes ¿Pero te agota esto mentalmente? ¿Te afecta en los estudios? Sí Solamente sacamos un 5 pelado Por tu culpa Vaya por Dios Con lo mucho que Aunque esta vez Sí que hemos subido de nivel Pero Con lo mucho y bien Que subimos de nivel Mentalmente y eso Estoy de lujo Es parte de nuestro trato Así que La verdad es que no estoy bien Reñido Pero La mayoría 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 4, 5 La mayoría Quieren lamerle el culo Al tío Para que nos dé puntitos Estoy de lujo Buenos puntitos En serio Menos mal Estaba inquieto Los frikis maduritos Que incordiamos Que incordiamos Con la filosofía abstracta No encajamos Frikis maduritos Maduritos ¿Has utilizado la palabra Maduritos De verdad? Ah Sé que he pedido mucho Pero sería genial Si pudieras ¿Cómo? La estación Perdón Creo que este turista Necesita ayuda Yo mejor me voy Por la estación de Shinjuku ¿Y tú? Ah vaya No tienes dinero Ok Pero maduritos Es inquietante Y tampoco parece muy mayor Pero claro Vamos a ver Es Japón Puede tener 70 años Puede tener 70 años perfectamente Y no saberlo No darnos cuenta Siempre tienen la piel Extremadamente lisa Hasta que ya de repente Se les roba como una pasa Completamente de un día para otro Pero hay crucigramas que hacer Yo juraría Que hay más crucigramas Esta vez Que en el juego original Vas a hacer crucigramas Tienes cosas que hacer Así que calla gato Siempre crucigramas Etiqueta por un artista destacado Creo que esto ya va a ir De madarame Dibujo rápido Pintor holandés Y etiqueta por un artista Solamente dos De nuevo Dibujo rápido En español Debería ser boceto Estaba pensando sketch Que creo que también cabría Pero Técnicamente Sería boceto Vale Es posible Que lo escriba mal Pero pintor holandés Están hablando de Rembrandt ¿No? Y aquí es donde Entra la duda Creo que es MDT Y esas letras Están Así que imagino yo Que sí Pero no estoy súper seguro De que el final De la palabra Sea así Pero creo que sí Y etiqueta por un artista Destacado La verdad es que No estoy seguro MDT ¿Verdad? Sí, bien Perfecto Guay Dejadme mirar A ver Hay pocas letras Maestro Pues sí Va a ser maestro No lo veía Estaba intentando Empezar la palabra Por la T Y por la S No sé por qué Y digo Jope No lo comprendo No puede ser tan complicado Y es que no era tan complicado Pero bueno Maestro Creo que estas no han sobrado letras Siempre está relacionado con nosotros Eso ya Siempre es verdad Pero bueno Honestamente Los Es el octavo Cuestionario que hacemos Es el octavo Pasatiempo que hacemos Eh Son más complicados Los crucigramas Que las preguntas Que nos hacen en clase En su mayoría Usado en frases como Maestro artesano Que describe artistas Con habilidades y técnicas De gran influencia Es un medios específicos Uno de los maestros Más prolíficos de la pintura Pablo Picasso Tiene uno de los nombres Más largo Tiene uno de los nombres Más largos De la historia del arte Ciento tres letras en total ¿Qué? ¿Cuál es el nombre auténtico De Pablo Picasso? Porque Tal vez debería saberlo Pero no me lo sé ¿Y qué tiene que ver Que su nombre sea largo Con nada? Bueno Ni siquiera yo podía resolver eso Puede que te hayas vuelto Más listo Etcétera Un puntito ¿Es así? Coño Pues vaya Pablo Picasso Y ya está Es más comercial Es más mejor Más corto Directo Al grano Y ya está Pero lo han puesto Por ahí en el chat Y ocupa Tres líneas No ha subido Lo subimos hace poco Es lo que tiene ¿Qué opciones tenemos? Esta Una de las últimas noches Que vamos a tener Para hacer movidas Me temo que el político Solamente va a estar Los domingos De verdad Sojiro quiere quedar No subir Pero quiere quedar Y en plan Estadísticas Tenemos que leer el libro Y tenemos que ver el DVD O el DVD El DVD creo que ya lo terminé De ver A que sí Y no lo he devuelto Podría ir a devolverlo Está leído Está visto Subimos el coraje Si quiera No Nos falta coraje Y nos falta Encanto y destreza Coraje Encanto y destreza Nos falta subir La planta Lamentablemente Sigue bien El libro Daba coraje Eso es cierto Podíamos leer Podemos leer Aquí cuando queramos Pero voy a devolver El DVD Y eso Y el político Yo juraría Que por las noches Está todas las noches Pero solamente me quiere Los domingos No sé por qué Podríamos trabajar Ja Bueno Sube alguna estadística Trabajar Sube No sé Qué estadística No me acuerdo También podemos estudiar En el no Pero la inteligencia La hemos subido ya Bien A devolver el DVD Muchísimas gracias Necesita algo más Pues sacar otro ¿Cuál preferimos? Encanto Gentileza O Destreza Destreza hace falta Encanto Creo que también Acabo de decir Las tres que había que subir Y ya no me acuerdo Voy a mirar Voy a mirar Los libros en venta Pero Revisarlo todas las semanas Creo que es inútil Con revisarlo Todos los meses Creo que sirve Creo que no cambian Hasta el mes siguiente Creo No lo sé seguro Encanto Encanto Lo que tengamos bajo Gentileza Creo que sí Lo hemos subido Creo que Encanto Y Destreza Nos faltan Encanto Pues encanto Muchas gracias Vuelve pronto Pero voy a comprobarlo Encanto Encanto nos falta Efectivamente Encanto Coraje Y destreza Miraré los libros Pero dudo que haya Nada nuevo Creo que cambian Cada mes Hablando de cada mes ¿Cómo es que la película No cambió? Ya que estamos aquí Voy a mirar Ey A lo mejor al gimnasio Podemos ir ahora Todavía sigue el repostero Oscuro Pero ¿Cuándo lo van a quitar? Tú tenías movidas Con ese nivel de encanto Esto es lo que puedo venderte Nah Gracias Déjalo Tengo proteínas Proteínas Ir al gimnasio Hace que pase el tiempo Pero aumenta los PS Y los PE Máximos No recordaba Que aumentara los PE Si los quieren llamar así Que es una cosa que me niego Pero vamos Cuanto más vayas al gimnasio Mayores serán los efectos Revisa tu horario Y piensa bien Cuando ir Esto yo creo que es más bien Cuesta 2000 yenes por visita Mejor no Cuesta dinero Pensaba colarme Sin que me vieran Pero no recordaba Que recuperaba PE Ahora El gimnasio Creo yo que es una cosa Siempre ha recuperado PE Es que no fuimos Es que es una cosa Que yo creo Que tiene más sentido Hacerlo en una segunda partida O algo así Cuando tienes todas las estadísticas Subidas al máximo Y ya no puedes subir El SP O el PE Como lo llaman aquí De ninguna manera Así que esa es una forma A lo mejor Días que no tengas nada que hacer Puedes ir al gimnasio O hacer otras mamarrachadas Pero con toda la cantidad De enlaces sociales Que hay que hacer Como no te subes Estadísticas de las 5 importantes Las que son para los enlaces sociales No para los combates No le dimos importancia Y no fuimos En una partida nueva A lo mejor si puedes ir Porque total Seguro que hay días Que tienes muertos En los que No puedas avanzar con nadie Sobre todo Más al final del juego A lo mejor Al principio siempre Hay bastantes opciones Así que me parece Que el gimnasio No vamos a ir Pues podemos quedar Con Sojiro Podemos hacer café Limpiar Limpiar Subía Si no recuerdo mal Limpiar Subía El restaurante Subía No encanto Comprensión Como lo hayan llamado Y eso es lo que Ya tenemos subido Leer es una opción Claro también Podemos leer Gentileza Eso Vamos a leer Luego mañana Podemos ir a la biblioteca A ver que ha pasado Si tienen el otro libro ¿Te apetece leer un rato? Pues sí ¿Por qué no? Más coraje Es más mejor Muy bien Me voy a casa Los piratas Brindaron Por la victoria Con alegría El pirata Capitán Kide Debería leérselo a Ryuji Ya lo dijiste Esto el otro día Creo que es la primera vez Que leo en el En el LeBlanc Siempre aprovechábamos Como es gratis Técnicamente A leer en el metro Pero no hay suficiente Tiempo Para leerte todo En el metro Es demasiado aleatorio Hay que tener mucha suerte Y no sé si de verdad Es aleatorio O son ciertos días Predeterminados Pero si son ciertos días Predeterminados Los que consigues Encontrar sitio en el metro No hay suficiente tiempo Para leerte todo en el metro Ya te has acabado La leyenda pirata Qué guay El Capitán Kide Era líder de un grupo De forajidos Muy heterogéneo Aunque te da tiempo A casi todo Seguro que has aprendido Mucho sobre lo que es El coraje Después de leer Sus emocionantes aventuras Tres puntacos No está nada mal Ey Somos valientes Pero no me toméis la palabra Somos valientes Ahí está Es justo Lo que hace falta Para poder llamar A Kawakami Interesante Y creo No Creo que Creo que es suficiente Para Kawakami Pero creo que no es suficiente Para el de la tienda de armas Con la bolsa De la pistola Esa y todo el rollo Me temo que eso no Kawakami era los jueves Y los domingos Tenía horario Pero no trabajaba Todos los días Yo la voy a molestar Todo lo que pueda Será mejor que nos vayamos A dormir No es sano Acostarse tarde Cállate gato Y tú no le des la razón Protagonista Jopón Quiere coartar Tu libertad De acostarte tarde Estás en tu derecho De adolescente Tú dabas clase Me sigue sorprendiendo Hay más humedad Últimamente ¿No? Pero momentos así Hay que resistir Que el tiempo nos desanime Bueno, ese era el plan Hasta que vino la poli A preguntarme Que estaba tramando ¿Qué estabas haciendo Y dónde? ¿No habrás estado Repartiendo piruletas Otra vez? Tan sospechoso parezco Vamos a no contestar A esa pregunta Ah, pero hablando De apariencia ¿Alguna vez habéis visto Alguien atractivo Y habéis asumido Que era buena gente? Esta forma de pensar Es normal Aunque no siempre acertada Y tiene nombre Yo creo que esta clase Nos la dieron ya Otro profesor ¿Puedes hacer alguna idea? A mí no me mires ¿Cómo crees que se llama Este fenómeno? El efecto Pygmalion El efecto Halo El efecto Destino No tengo La más remota idea Pero si me lo tengo Que jugar una de las tres Yo os Ahora veremos A ver Cual elegís Pero a lo mejor Es el efecto Halo Por el rollo De que ves Como la esencia De la persona Y no sé qué Han dicho Pygmalion La mayoría Una, dos Tres Cuatro Contra uno Dos, tres A ver ¿Qué pasa? Yo que sé Vaya por Dios Lamentablemente no se llamaba El efecto Halo Había acertado de chiripa Las cualidades superficiales Te distraen de tu perfe... Joder Las cualidades superficiales Te distraen de tu perfe... Percepción Per... No perfección Percepción General acaba siendo parcial Pero Halo no era un videojuego caro coño Y eran bellísimos los aliens Hormiga raros Que lo inhabitaban Así que era una decisión obvia Llegados a ese punto Es muy difícil juzgar objetivamente Como cuando vemos a alguien Callado y suponemos que es antipático ¿Acaso el profe pretendía escoger a otra persona? A lo mejor nos ha confund... ¿Sabes qué ha pasado? Ha pasado lo mismo de lo que estaba hablando Nos ha visto con gafas Y ha dicho Este es el listo voy a preguntarle a él Seguro que alguien sabía la respuesta Cállate Yo la sabía Pero no tenéis pruebas de ello Hemos votado lo contrario El efecto Halo no está mal Pero este es mejor el Unreal Tournament Efectivamente Recomiendo dar la oportunidad A la gente para que muestre Recomiendo dar la oportunidad a la gente Para que muestre como es En vez de juzgar a bote pronto Sería una pena que nuestra subjetividad Nos impidiera ver lo bueno De los demás Hay gente horrible Que parece súper decente a simple vista Pero señorita parece perfecta Y es perfecta Muajaja Cállate gato ¿Cómo sigues viniendo? ¿Por qué te seguimos metiendo en clase? ¿Qué beneficios hay De meter al gato debajo de la mesa? No puede ser cómodo Ni para nosotros Ni para el gato Hoy está lloviendo Eso nos da Múltiples ventajas Y podemos Comprar cosas Buf Cómo odio tener que estar En esta mochila Ojalá pudiera ir a dar una vuelta Con la señorita Ann Vete Eres libre Está lloviendo Puede que el tiempo Afecte también a Mementos Tú deja de pensar en Mementos Que no piensas en otras cosas Sin embargo Lo que sí que tengo que hacer Es devolver el libro primero Y voy a mirar A ver si está lo del nato este De los que están hablando Las definitivamente estudiantes reales De esta clase Que no han sido insertadas aquí Por las compañías de publicidad Para vendernos productos La biblioteca sigue estando En el piso de arriba ¿A que sí? Hoy bañarse es mejor Hoy estudiar es mejor La lotería es hoy también La lotería es el día 8 Lo vimos el día 1 El siguiente es el día 8 Siete días No Los estreséis Pero el libro me interesaría Devolverlo Vas a volver leyenda pirata, ¿no? Gracias por devolverlo ¿Quieres algo sacar? El lector veloz Sigue estando Sigue estando No Disponible Vamos Lo han sacado Tenemos el zorro Tenemos la bailarina El zorro te da Léetelo para ser un caballero Gentileza Interrogación La pasión de historia de Carmen Para que me gustan Acabar encantados Encanto Y la historia de Ishikawa Güemón Que tuvo coraje Coraje para desafiar A los poderosos Sigamos por orden ¿Qué haría el zorro? Así que cerra el forajido Parece interesante Lo dices porque es tu persona Y no por otra cosa Y lo sabes Aunque es el zorro A todo el mundo le gusta el zorro Uh, rumores ¿Qué está haciendo la presidenta Del consejo estudiantil? Su actitud es muy sospechosa Sospechosa Deambula Por el instituto Y fisgonea Aquí y allá Y la vi por Sibuya A saber Parecía un detective Trabajando en un caso ¿Se creerá que lo es? El otro día estuvo ojeando Unas novelas de detectives A lo mejor es lo que más le gusta Pues vale Aunque no hay pruebas de ello Si no lo veo Es como si no hubiera ocurrido Y eso reía a mis sospechas A que ya tendríamos Que haberlo visto La vimos interrogando a uno Pero eso es todo lo que vimos Oh Oye, ¿la música cambia A los días de lluvia? ¿O lo estoy flipando? Eh... Quería ir lo primero A comprar La historia de esa rada De las que estaban hablando En el centro comercial subterráneo El problema Es que no sé realmente En qué tienda sigue siendo Imagino que sea en el supermercado El cual está Por aquí ¿Tienda de deportes? No sabía que había una tienda de deportes ¡Hola! Tenemos las mejores ofertas Pero aquí no me van a vender nato Claro que tienen mermelada Por algún motivo ¡Más proteínas, eh! Collar magnético Curación rápida ¿Qué significa eso? ¿Puedo mirar la habilidad Lo que hace antes de comprar? No A lo mejor Cura más La proteína húmeda Era un 30% de vida A todo el mundo No estaba mal Tengo ese tiempo Para mirar lo que le interese ¡Ajá! ¡NATO! Para días lluviosos NATO Grande y dulce ¿El NATO es dulce? Si huele mal Yo pensaba que iba a ser amargo O agrio O algo así No lo he probado nunca No sé realmente Pero si es Es Soja fermentada ¿No? Si es fermentado Es dulce ¿Puede? Restora 80 PS A todos los aliados No está nada mal Lo que no sé Si es un objeto Que podemos utilizarlo En las batallas O podemos utilizarlo Solamente en lugares seguros Pero no es SP Como me Como ojalá hubiera sido Aún así 80 PS Es Razonable Está bastante bien En el gimnasio Las proteínas Te suben el SP Y el SP máximo Ayuda a entrenar Imagino que podré utilizarlo En el gimnasio Pero cuando no fuimos Cura los 30% Cura 30% De los PS De un aliado Proteínas ya compramos Aunque no húmedas Compramos secas Creo En polvo Supongo Vamos a ir realmente Al gimnasio Algún día Es que lo dudo Pero Por si acaso Porque si lo usas En el gimnasio Supongo que te da Beneficios para entrenar Pero dudo que vayamos Bueno Ahora sí ¿Qué opciones tenemos? O una cosa Dejarme ver Voy a mostrar Las opciones Que tenemos Wow Sí que llueve bien Anne quiere quedar Pero no subir Hoy está lloviendo Cuando llueve Si nos bañábamos Nos daban Mejores recompensas O algo así Si estudiamos En la cafetería Nos dan mejores recompensas También porque está lloviendo Ahora que está lloviendo Hay decisiones Que tomar Y el caso es que Había más cosas Que se beneficiaban De que estuviera lloviendo Pero no me acuerdo Bañarnos Podemos hacerlo por la noche Pero nada me garantiza Que por la noche Siga lloviendo Puede cambiar el tiempo Para por la noche El baño no era solo de noche Solo de A lo mejor es No sé si es solamente De noche Solamente Sé que por la noche Es posible Que es cuando lo hacemos Pero no sé si es Exclusivamente de noche Por la noche Por la noche Tenemos cosas que hacer Hoy es sábado ¿Qué otras cosas Tenemos que hacer Por la noche? No es domingo El político No quiere quedar con nosotros Podemos estudiar Aunque como ya digo Ya hemos subido El nivel de estudios Pero cuando estudiamos Subimos el nivel de estudios Más otra cosa Ahora Me parece que lo único Que se beneficia De que llueva Es la parte de estudiar No la parte otra Que sube Kawakami A lo mejor esta noche Podemos jugar con Kawakami Efectivamente La película Sigue sin haberla cambiado Ojalá me avisaran Cuando la cambian Uno dice que han Otro dicen que al baño Voy a mirar Si puedo bañarme Pero No estoy seguro Si se puede Ah Es cierto Aquí dentro no llueve Todavía están preparándolo todo Volvamos de noche Solamente se puede bañar de noche Confirmado Intentamos que hago a cambio A ver si se puede Por la noche A lo mejor Nadie garantiza Que va a seguir lloviendo Que va a seguir lloviendo Muchas veces cambia El tiempo del día a la noche En el propio juego Además en la vida real También Ann Quedamos con Ann Ojalá subiera alguna estadística Ann a la vez Que su enlace Pero bueno Pero todo porque no va a subir Pero bueno Qué remedio Claro que si hoy quiere ir al parque Difícil lo tenemos Está lloviendo Tú Quedar Vamos Se puede tocar esperar La incertidumbre me mata Quieres ir a algún lado Si tienes tiempo Claro Un problema Un problema Si yo quedo con Ann Ahora mismo Puede que me pida ir a algún sitio Pero también puede que me pida Al final darle un regalo ¿Tengo algún regalo Que le pueda gustar? Un segundo Quizá enreaccionarnos Y voy a quedar hoy Pero Ah Ya que estoy Le gustan los dulces Dicen que tenemos un flan Creo que puede ser Que tengamos un flan Pero no sé si hay alguna forma De comprobarlo Objetos clave Y esenciales Flan de Uji Para los amantes De los dulces Esto puede servir Sin duda Ah no La historia de Buchico Pensaba que era un regalo Son libros También aparecen los libros Vale El flan está bien Perfecto Tenemos todo Porque estamos en el centro comercial Podríamos comprar algo Si vemos que no tenemos paella Si tienes tiempo Claro Quieres quedar Y todo el rollo Vaya que sí Bueno ¿Qué hacemos hoy? Comer flan ¿Vamos a algún sitio divertido O vamos a tomar un té? ¿Qué preferís? Ahora está lloviendo Para ir a algún sitio divertido Eh pero si vamos a tomar un té Sabes a dónde vamos a ir ¿Verdad? A ver a Stanley Pero vamos a algún sitio divertido Lo que pasa es que Al parque con la lluvia Va a ser complicado Vale ¿A dónde vamos? Estaría bien Ir a algún sitio popular Me ha dado la pista Cuando descubras un punto de encuentro Podrás ir con uno de tus confidentes Los puntos de encuentro Pueden seleccionarse en el mapa Cada confidente tiene sus preferencias Tenlo presente cuando vayas A un punto con uno Dependiendo del día Y del clima Hay sitios que no podrás visitar No podemos ir al parque Usualmente llevar al parqueán Es una buena idea Pero solamente puedes llevar A un confidente A un mismo sitio Cada vez Quiero decir Que no puedes repetir Que yo recuerde No puedes repetir al parque Varias veces Pero aunque el parque Lo descubrimos gracias a ella Aún podemos ir con ella Como si fuera la primera vez Porque es la primera vez Pero ha dicho Que quiere ir a algún sitio Popular ¿Está lloviendo Y me dejan ir al parque? ¿A qué? A mojarnos Pero ha dicho Que a algún sitio popular Y también dijo Cuando fuimos con Mishima Que Harajuku le gustaba Y al bufé No podemos ir Aunque ojalá Aunque es caro Así que Harajuku Ahí está En la calle Takenoko Pero Hoy no hace buen tiempo Caguen Hay un lago muy grande Pero hoy hace mal tiempo Vamos a otro sitio No puedo quedar En ninguna parte Entonces Ah Amigo mío Sibuya Ahí está el bufé Wilton Que creo que es a donde fuimos Pero eso es caro ¿Quieres ir? No sé si nos costará dinero Veía que Sibuya Estaba iluminado Pero pensaba que estaba iluminado Porque es donde nos encontramos Nosotros Sin embargo Si es un objetivo Al que podamos ir Y el bufé Le tiene que gustar Por amor de Dios Ahora Como sea caro Vamos Al bufé Que fuimos antes Pero no dejes que me atiborre Pues luego tengo un flan de postre Vamos No recordaba Que podíamos ir al bufé Le he dado a Sibuya Por probar Y esto está cerrado Qué buena pinta Es popular Es un sitio popular No Mira cuántos snobs Hay por aquí Tiene que ser popular Por huevos Este sitio tiene tanta oferta Que es difícil No pasarse comiendo Tengo una idea Operación un poco de todo Eso fue lo que hicimos nosotros Y no fue una buena operación Buena idea Vamos a caer en la tentación Solo un poco Nos ha dicho que no dejemos Que se pase Pero Por esto si quieres Tengo un flan de postre Que lleva como un mes Metido en mi cartera No te importa Sí a todo Pues sí a todo Buena idea Tres puntos Madre mía Qué predecible Ah que sí Calidad antes que cantidad La verdad es que la última vez La digestión fue una pesadilla Y no hablamos del Después de la digestión Le he dado vueltas al asunto Y no cometer el mismo error Solo postres fue tu error Anime R Vigilame un poco Anda Creo que con tu ayuda No perderé la fuerza de voluntad La R por supuesto Es de Rambo Porque esto es un infierno Y venga a comer Parece que el orden importa Empecemos con cosas de digestión rápida Anda me han regalado esto Por ser la clienta un millón Joque potra No me extraña que el sitio Sea tan caro Si regalan cosas así Oh Dios mío Creo que ya recuerdo El regalo de aquí Comerías sin parar Si tuviera esto en casa ¿Te importaría quedártelo? Fuente de chocolate Esto sí lo llegamos a hacer En el Persona 5 original Pero no me acordaba Que de aquí era donde conseguimos La fuente de chocolate Es literalmente una fuente de chocolate Como esas que hay ahí del fondo Tal cual No es que sea un adorno No es que sea una decoración Es una fuente de chocolate Es la primera decoración Que vamos a conseguir Una puñetera fuente gigante De chocolate Siento que el vínculo con él Se fortalecerá pronto Gracias por lo de hoy Debía sobrarles o algo Por cierto Tiene chocolate ilimitado Sigue fluyendo y fluyendo Y no sé cómo funciona Es una máquina del diablo La exposición acaba mañana Madarame ya Debería haber despertado ¿No? Seguro que no pasa nada Hasta ahora nadie Nos ha acusado de nada ¿No? Es solamente nuestro segundo caso A lo mejor No es bueno tener Super mega confianza Todo el rato Pero vale Sí Sabemos que no va a pasar nada ¿Pero no crees que esperará A denunciarnos Después de la exposición? ¿Qué haremos si alguien Se pone en contacto Con nosotros mañana? Preguntamosle a Yusuke Todavía está con Madarame ¿No? Sí, es verdad ¿Dónde está Yusuke? Me pregunto si estará bien Con Madarame Perdón por tanto En ponerme en contacto Con vosotros Estoy bastante seguro De que mañana pasará algo Madarame está hablando Por teléfono ahora mismo ¿A qué te refieres con algo? ¿Con quién? ¿Ha dejado de llover? Ha dejado de llover ¿Lo veis? El tiempo cambia Fenómenos meteorológicos ¿Con quién? Seguro que es la prensa No he oído nada de la conversación Sobre presentar cargos Supongo que solo nos queda esperar Quedemos en Sibuya mañana Vale, hasta entonces Y por fin vamos a poder empezar Con este, su enlace social Gracias a Dios Pero... Espero que estéis listos Para escenas Muchas escenas ¿Soy Giro? Ay Dios Creo que el otro día No vi la tele Qué mal Pero ahora sí Joder, están los Neo Federman ¡Alcón ha recuperado la memoria! ¡Pero ahora ha aparecido Un nuevo villano! Madre mía Todos los tópicos Juntos en un solo capítulo La revelación De un nuevo líder Cambia el panorama Cambia el panorama Revive y luchar Finish Rangers Estamos... Estoy espeso hoy En el próximo episodio Se llama Águila Roja Esto... ¿Lo han metido por meter? ¿Lo han metido como referencia? ¿O es que realmente El nombre del personaje Que aparecía era Águila Roja? Porque es rojo Del color de los Power Rangers Y es un águila Porque son pájaros Pero también es casualidad Eh... Voy a mirar la planta Caguen, maldita planta Y... Vamos a ver si podemos Quedar con Kawakami Aunque me lo debería Achivar Esto de aquí Efectivamente podemos Sojiro también quiere quedar Y eso No lo olvidemos Que sigue estando allí Y tengo que colocar la fuente Pijo Espera Y usualmente Las decoraciones Se ponen en esta estantería Esa es su función Solo hay un problema Tienes algo Para darle pedida A tu habitación ¿Verdad? ¿Por qué no la decoras un poco? Podrás decorar Con objetos que encuentres En los sitios que visites Cuando envías A alguna persona A visitar algún sitio Te regala Un objeto de recuerdo Del sitio al que has ido En este caso Una fuente gigante De chocolate Y ahí está el problema ¿Por qué no decoras un poco Tu habitación? Sí, pero solo tengo una cosa Y no está precisamente En la estantería Porque es demasiado grande Es casi igual de grande Que la planta Tenemos la habitación Suzísima Están flotando Motas de polvo Constantemente Y tenemos eso ahí Al aire Van a entrar las moscas A casco porro Va a ser esto Una desgracia Fuente de chocolate Seguro que trae Recuerdos del buffet ¿Verdad? ¿Quieres seguir decorándola? No, ya Esto ya está puesto Bueno, ¿qué quieres hacer? Eso va a formar Una costra Al chocolate Eventualmente Que no puede ser Dejémoslo Ya está decorado Ya no hace falta Decorar más No tengo nada más El gato seguro Que mete la lengua Así Lo vamos a ver Ahí en caramás Así Que un gato Tome chocolate Es bueno Porque que lo tome Un perro Es malo Pero que lo tome Un gato No lo sé Es lo peor Que puede pasar Kawakami Entonces En el golden Habían decoraciones Que se ponían Hombre Y en el original Habían decoraciones También Pero en el golden Eran otras decoraciones Que podías poner En otra estantería Y sí que eran Cosas de estantería Kawakami Es igual de malo Que un gato Tome chocolate Que un perro Tome chocolate Pues falla Gato A meter la cabeza En el chocolate Ahí está el teléfono público Llamo al servicio De sirvientas Con dos cojones Delante de Sojiro Creo que puedo llamar Cuando Quiera Mientras tenga suficiente coraje Pensando en llamar A una sirvienta Mira Si utilizas Esto No saldrá En tu registro De llamadas Lo hacemos por el bien De los ladrones Fantasma ¿No? Sí gato Si es lo que quieres Decirte a ti mismo Para convencerte Claro Es por eso 100% por eso Hola Habla Becky Ah Espera Si eres tú Oye Que somos un cliente No me faltes al respeto Vale Se dan 5000 yen Estarás incluidas ¿Te parece bien? Bien Bien Pagar 5000 5000 yenes No me parece 5000 yenes No son 50 pavos Aproximadamente Su Puta madre Vale que tenemos Ciento y pico Mil Estamos montados En el absoluto Dólar Pero aún así 158 mil 158 mil Serían entonces 1580 euros Más o menos A lo mejor Es un poco menos Por la conversión Pero Aproximadamente 100 yenes Es un euro Aproximadamente Así que Lo llevamos bien Va a ser un chiquillo De 16 años Pero sí Vamos ¿Por qué no? Pero sigue siendo caro De acuerdo De acuerdo Salvo ahora mismo Es primer enlace social Así que esto está Con diálogo Efectivamente Eso Tenemos un gran sentido De los pantalones cortos Y te hemos solicitado Porque hay que probarlo todo Por lo menos una vez en la vida Me sentía muy solo No tengo amigos Solo confidentes Confidentes Te digo No tengo amigos Cojonudo Te dejaré saltarte Las clases de vez en cuando No pertenecer a ningún sitio Es duro ¿Verdad? Por lo tanto Vamos a sacarte también Del sitio al que perteneces Que es El instituto Con un sistema Regulado De tiempos Y cosas así Que puede venirle bien A alguien como tú Pero nada Tiene sentido Gracias Lo prometo En realidad No quiere decir Saltarnos las clases Quiere decir Hacer el vago En las clases No prestar atención Es No es exactamente Lo que ha dicho Pero vale Porque Tofan Si nos saltamos Saltamos las clases De qué forma Lo va a justificar La tía esta Gracias He hecho un trato Con Kawakami Super responsable La profesora Ok Sae Así que hacía Espellas A la cárcel De por vida De hecho Volverle a pegar una paliza O de qué va esto Por qué El instituto Es por la mañana Liberamos mentes Por la tarde No tiene sentido ¿Qué tienes que decir A eso? Yo soy tú Tú eres Tú eres yo Yo soy tú Etcétera Etcétera No me acordaba Que Kawakami Era la templanza Y no sé si le pega Mucho a la templanza Hacer el vago Te permite realizar Varias actividades Durante las clases De Kawakami En las clases Que da Kawakami De vez en cuando Hay un evento especial Así Uy Y perder el tiempo Y puedes leer O puedes Hacer herramientas Y no recuerdo Qué más cosas Se pueden hacer Varias cosas Pero eso nos puede Servir para leer Has desbloqueado Al confidente De la templanza Fusionar personas Con este arcano Etcétera Y podemos hacer el vago Que eso siempre mola Aunque viendo Como siempre está mirando A la pared Creo que el vago En clase Ya lo hacemos ¿Tenemos personas De la templanza? No Definitivamente no Pero bueno No olvides solicitar Mis servicios Si necesitas ayuda Con las tareas Del hogar No necesito ayuda ¿O por qué? Vale que estoy decidiendo Porque de todas formas No iba a elegir Yo personalmente No necesito ayuda Ya que vienes Y ya que te pagamos 50 pavos Aproximadamente Haz alguna tarea Del hogar Lo cual sigue siendo Una buena cosa Que hacer Pero vale De acuerdo amo Eso es todo por hoy Uff madre No sabes lo duro Que es este trabajo Pero si nadie Te pide que vayas Oye no cuentes Nada de esto En el instituto Que si no Tendremos problemas Ni una palabra Nadie Del tema De las sirvientas Será un secretito Entre Vicky Y su amo Vale Lo guardarás No me cambies La cara Si lo pillo Lo haré Si tú también Lo haces Deja de hablar así Por favor Puede que hayan Cambiado Los retratos Estos Algunos de ellos No me suena Ese retrato Bueno Bueno venga Que tenemos cosas Importantes Que hacer mañana Vete a tu casa Por ahí Deja de hablar así Por dios Que no vas a seguirme El juego Pues estamos apañados Oye Yo te contrato Te pago Mucho más dinero Del que debería gastarme En estas cosas Que debería ser cero Y ya está Y tú Yo amo tuyo Así que tú Hacer lo que se te diga Bueno me voy a casa Solamente un punto Uff Pero bueno Ah Y no estudia Para los exámenes Voy a Suponer Que quieren decir Ah Y estudia Para los exámenes Si haces el vago Sacarás malas notas Tú eres la que me estás Permitiendo hacer el vago Hasta luego Oh Interesante Está el retrato De ¿Qué pasa con ese viejo? ¿Es que está llorando? Yo 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 Casi parece mentira. No puede ser sano mirar la televisión así. Tiene que darte tortícolis, pero crónica, están en Japón con todas las televisiones que hay por ahí, por arriba, que tienes que mirar para arriba. Este acto de violencia grande ha causado un gran shock al mundo de arte. Y... Este viejo hombre está hecho. Después de la conferencia, Matarame fue llevado a un hospital de policía para intercambiar por su edad. Sin embargo, la evaluación de psico inicial dice que está mentalmente suave y probablemente responsable de sus actividades. No hay necesidad de ser agradable a un viejo como ese viejo. Pero que se ha derrotado las botas de la misma. ¿No parece raro? También, un grupo que se llamaba The Phantom Thieves, publicó una noticia dubiosa en la conferencia de Matarame. La policía investigará su relación con este caso, pero por ahora no se identificaron como suspecitos. Phantom Thieves? ¿Estas bandidos tienen algo que ver con ese viejo abuelo? Oh, he oído de ellos antes. O de ellos supuestamente roban los malditos. Es por eso que los culpritos me disculpen. Espera, ¿qué? ¿Croban los malditos? Eso es imposible, pero... Pero siento que veo algo sobre eso en línea también. No. No vayáis al foro. No. No vayáis al foro. Oh, eso es impresionante si alguien realmente ha hecho eso. Phantom Thieves, ¿eh? Phantom Thieves de nuevo. Nadie ha dicho el nombre. Todos han dicho Ladrones Fantasma porque el nombre no sirve de nada. ¿Ves la noticia sobre Matarame? Es como lo que ha sucedido con Kamoshira. Y han mencionado a los Phantom Thieves. ¿Lo han llamado chico simpático de verdad? Ok. Nada. No digo nada. Mano, esto empieza a ser interesante. Si lo hacemos bien, podemos cambiar los corazones. Con este poder, podríamos hacer más que solo volver a la sociedad. Será un gran problema. Por lo menos que lo hubieran llamado capullo que va con suéter por algún motivo por la calle. ¿En junio? Me da igual. Eh... Vamos a hacer pantalones cortos. Qué pasotes. Será divertido. No sé. Me encantan los pantalones cortos. Y como ya sabemos, justicia es pantalones cortos. Las frases siguen teniendo el mismo sentido cuando se sustituyen justicia por pantalones cortos. Incluso puede que tengan más sentido a veces. Porque utilizan la palabra justicia tanto que pierde el sentido. País. Lo que no es lo que no es lo que es. Entonces, vamos a seguir moviendo. A ver... Pienso que activo el auto y lo desactivo. ¿Ahora? ¿Tienen policías que se dedican a vigilar si la gente está asaltándose las clases? ¡Madre mía! ¡Ah, sí! ¿Cómo podemos ayudarte? Buena actuación. Es Domingo, tío. Es verdad, es Domingo. ¿Qué cojones? ¿No querréis que trabajemos también en Domingo, por amor de Dios? Japón es el futuro distópico que nos espera, me parece. Queríamos tomar un té. Somos delincuentes juveniles. ¿Qué parecemos? ¿Qué dijiste? ¡Ah! 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 ¡E-E-E-E! ¡No se ha dado mucho un beso la noche! Bien, ok. Solo asegura que despegue antes de que se vaya demasiado tarde, ¿vale? Tiene algunas situaciones extrañas últimamente, y la noticia sobre ese artista ha causado bastante el estir. ¡Tenemos cuidado! ¡Muy bien! ¡Está bien! Y hay como 500 personas en este sitio. ¡Oh, Sia! No vayas a hacer cosas en el sitio así, ¿ok? Totalmente paniqué por ti. De ahora, tenemos que ser aún más conscientes de lo antes. ¡Vale a nosotros! Justo después del incidencio de la 2ª Thieves, las dos víctimas antes se encuentran. Espera. ¿Pero decir que las personas podrían estar escuchando a nosotros? Buen argumento, gato. Vamos a no ignorar ese argumento y a lo mejor hacer algo al respeto. Justo después del segundo incidente... Segundo, por cierto, no primero, Ryuji. Aprende a contar. Segundo incidente de los ladrones, las víctimas. Anteriores, las víctimas. De la gente que hemos despertado, están todos juntitos. No es sospechoso en absoluto. Pero no, vamos a hacer como que nadie ha dicho nada de ese tema. No es descarado para nada. Eso será bien. Mira hacia arriba, somos las únicas que preocupen por eso. Creo que estás correcta. Por cierto, Yusuke, ¿crees que pudieras algo de Matarame? ¿Recuerdas cómo estaba hablando de esa persona en la Masque Corte? Bueno... Yo le pregunto a las respuestas. Pero él no entiende lo que sucedió con él al principio. No es como que realmente vio que sus deseos se han robado, por cierto. Es un rumor que podría ser enviado a la prisión. En ese caso, obtener información será difícil. Entonces, ¿qué hará ahora? Ahora. Voy a dejar esa casa. No puedo dibujar en ese lugar más. ¿Tienes donde ir? Las dormes de escuela. Puedo estar ahí libre de cargo, gracias a mi profesor de arte. ¿Un profesor? Espera, ¿te eres tan bueno? Tío, vendían su... ¿Esta escena es igual? Podría que han cambiado esta escena, luego lo comentaré. ¿Qué? ¡Esta escena es igual! Luego de nuevo, ahora que Usuke está viviendo solo, será más fácil para nos reunirnos cuando queramos. Por lo que sea, debemos esperar y ver cómo funciona este caso. Y probablemente va a tomar algún tiempo para encontrar un target tan grande como Matarame. De acuerdo, deberíamos actuar como los estudiantes normales mientras buscamos nuestro próximo target, ¿vale? Deberíamos que te confiar de nuevo, Ryuji. De acuerdo, supongo que es solo más preparado hasta entonces. Lo que pasa es que esta conversación va a ocurrir otra vez, entonces. ¡Sospechoso, a que sí! ¡Ea! Por cierto, nos hemos girado. El problema es que estaba en medio. El protagonista se ha girado. Y ha visto a Kawakami. A la otra también. Por cierto, a Makoto. Hablando de... ...Nijimas... ...Sae. Spoileame. Así que, después de Shihou Suzui, lo hiciste de nuevo para alguien que no conocías. Estabas enviado dos veces, casi reportado a la policía. Y aún no lo querías salvarlo. Además, terminaste en un museo, en vez de un castillo esta vez. ¿Aún vas a mantener este rollo sobre cambiar el corazón de alguien por robar su tránsito? Es la verdad. Tómatelo como quieras. Que conste en acta que me habéis capturado en el otro mundo. Se ha visto en la escena del principio. Teníamos el traje y todo el rollo. Sabéis que ese mundo existe. ¿Por qué es tan difícil de creer si lo habéis visto? Tómatelo como quieras. Muy bien. La verdad detrás de esta historia será clara una vez que tus conspiradores están en custodia. Ahora, dime sobre este nuevo miembro que se juntó a tu grupo. No hay punto en ser estúpido. Solo dañará tu posición. La identidad de los pupilos de Mataramé puede ser fácil descubrida con una pequeña investigación. Investigación. Solo tenía un pupilo en la época última. ¡Adelante! ¡No pienso contártelo! Puntos suspensivos. Aunque ojalá quedara un poco más claro qué le hemos contado y qué no le hemos contado. De todas formas, las tres respuestas es no decírselo directamente. Adelante no es decirle nosotros adelante decírselo, sino es... ¿Se puede investigar? Pues adelante investigar. Las tres respuestas son lo mismo. Es no decírselo. Depende, ¿qué me das? Y tienes poco tiempo, ¿a que sí? En el momento en que los perros de las escuelas empezaron a lograr realmente popularidad. Las mentiras han desbloqueado la Internet. Las cosas como, que los perros de las escuelas también me salvaron o que me conseguí una carta de llamada. Por Dios, esas mentiras hacen que la colección de intel de casi diez veces más tiempo. Ahora, tu siguiente objetivo era este hombre. Junya Konashiro. Spoilers... Pues a ver, extrapola lo que ya te hemos contado antes y ya está. Nos metimos en su cabeza y le sacamos el corazón rollo Indiana Jones. Joder, si es que está claro qué parte de Calima no has entendido. Pero más spoilers gracias a Sae. Buen trabajo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cuáles son las conclusiones? Además, la policía va a fronar a ti por entrar en esto. Ahora no es el momento de preocuparse sobre las cosas como jurisdicción y honor. Tenemos que investigar más profundo y encontrar una correlación entre las incidencias de los últimos dos o tres años. Muy bien, lo debo a ti. Sin embargo, no debes dejar esto interferir con tus propios regulares. Gracias, señor. ¿Cuáles son sus ocupaciones habituales? Rápido, monólogo en la ventana. Una mujer solo tenía que ponerle una nariz en esto. Y entiendo que estos incidencias abnormales han causado una ansiedad durante nuestro país. Me pregunto quién será ese que habla. Ah. Ni siquiera nos dejan adivinarlo. Continúo a ponerle un gran esfuerzo para que cada ciudad pueda vivir con paz de la mente. No solo hay estos tíos fantomas que se preocupen, pero si eso está expuesto... Si no, es importante. Por eso no tiene... ...imagen ahí, aunque sí la tiene. Me está escribiendo Yosuki. Creo que a ti también. Esto no me suena. Oh, sí. Lo agradezco de corazón. ¿A qué viene tanta educación de repente? Pues estoy muy agradecido por haberme hecho entrar en razón. ¡Exageras! ¿Nos debes una? Págamelo. Además, enlace social ya. Nos debes una. Sin duda, algún día os devolveré el favor. O devolveré el favor. Ahora es uno de los nuestros. Contamos contigo, ¿vale? Claro. Y si ocurre cualquier cosa, no deberíamos echarte una mano. Gracias. Nos vemos. No tenía por qué haberse molestado en darnos las gracias. Qué majo es. Bueno, para ser el primer trabajo... ¡Que no es el primer trabajo! ¡Hostia puta! ¿Has borrado de tu mente todo lo de Camosida? Estabas implicado en ese caso. Debería ser suficientemente personal como para que... ...lo contaras. Como un caso. Para ser el primer trabajo hemos arrasado, ¿eh? Ha ido de perlas. Creo que además es el único personaje que dice que es el primer caso. Oye, ¿tienes tiempo libre? Si me dejas acercarme un momento para allá y comprar un batido, sí. Aunque tampoco me están dando opción. ¿Para qué? No tendrá nada que ver mi sima en estas cosas. La cosa es que un tipo que conozco me dio entradas para un sitio de dardos. Interesante, cuéntame más. Y se me ha olvidado que caucaba, ¿no? ¿Y te apetece ir? Vaya que sí. Pero ya acabamos de decir que hay que... Permanecer alerta. Qué desospechoso tiene jugar a los dardos. Venga, que eso lo vamos a jugar. ¿No te apetece Morgana? ¿Puedes tirar el gato a los dardos? Eso tiene que ser peligroso, seguro. Si es que sabes lanzar, claro. Pero bueno, si eso lo vais a jugar no creo que haya problemas. Vale, vamos al sitio ese de dardos. O lo que sea. Te seguimos, Ryuji. ¡Cojonudo! Yo me encargo. Ah, el sitio está en Kichiyoji. Así que habrá que ir en tren. ¿En Kichiyoji? No he ido nunca. Nunca. No os pensaba que Kichiyoji... Esto es el sitio nuevo, ¿verdad? Kichiyoji es un nuevo sitio que explorar en el mundo. Y no lo comprendo. Puede haber refrescos. Refrescos nuevos, te digo. Con nueva placenta. No he ido nunca y definitivamente no he ido nunca porque este sitio no estaba en el original. ¿En serio? Hay un montón de tiendas nada más salir de la estación. No esperaba que esto fuera hoy, pero tenían que meterlo en algún momento, así que cuanto antes mejor. Está una parada de Shibuya, así que vamos primero a la línea Inogami. ¡Oh, hay que andar! No, yo esperaba que nos teletransportáramos. Ah, ¿por qué? Si tú sabes cómo se llega y yo he dicho que no he ido nunca, soy el que va adelante. ¿Por aquí? Pues por aquí. ¿Eh? Es de la que la he llamado a la línea Inogami, así que por aquí se va a Kichiyoji. ¡Qué emoción! Tú no decías que no querías venir, gato. ¡Muy bien, a por todas! ¿Eso está solamente una parada? Pues parece que está lejos. Popular, y para todas las edades, sus calles están repletas de tiendas. Su estilo único puede intimidar, pero todo el mundo es bienvenido. Ahora podemos ir a Kichiyoji. Vamos a una zona para la que no te sirve el abono, así que tendrás que comprar un billete. Ah, que ahora estábamos moviéndonos con abono y no nos costaba. Ah, ¿200 yenes? Bah, no pasa nada. Porque no se ha trabado la lotería, que si no... El abono escolar permite viajar por dos líneas de tren, la de Yonken a Shibuya y la de Shibuya... a... a Oyama y... eso. Pero claro, ya que estamos, aprovechamos y vamos a los otros sitios que están dentro de la línea, ¿o qué? Tendrás que pagar si viajas fuera de esta zona, así que planifica tus viajes con antelación. A lo mejor es que me empiezan a cobrar ahora. Porque antes no me lo habían explicado. Vaya par... Esto es definitivamente nuevo. Por cierto, dejad de espiarnos. Hala, sí que esto es Kichiyoji. Se nota en el ambiente que es muy diferente a Shibuya. Bueno, sí, parece que esto está lleno de tiendas que no hay en Shibuya. La verdad es que no tengo ni idea. Parece interesante. Vamos al sitio de los dardos. Voy a decir, parece interesante, no vaya a ser que me lleven directamente, que me gustaría explorar. Esto es nuevo y no lo comprendo. Ahora sí te llama la atención, ¿eh? Sí, pero no entiendo el muñeco ese que está en todos lados, es inquietante. Ah, no ha venido porque está liada, pero molaría mucho volver con más gente. Sí, porque Persona 5 tenía un problema, en mi opinión, un poco grave. Que había pocas actividades que hacer con la gente, fuera de las mazmorras. En las mazmorras mucho compañerismo, mucha hostia, pero fuera casi éramos desconocidos. El sitio de los dardos está una manzana de la calle principal. Ya que estamos, no me importaría echar un vistazo por las tiendas, y creo que ahora han metido más cosas de esas. Oh, parece grande. Ok. Ya sé por qué han cambiado cosas. Makoto, esto, en este momento de la historia, y creo que un poco antes... Ya veremos si ocurre después. Pero... Te empezaba a espiar, y se la veía siempre leyendo una revista ahí, todo completamente descarada. Que era lo más descarado del mundo, que la veía siempre... A kilómetros de distancia... Y que se hacía la loca. Si intentabas hablar con ella. Pero nos va a empezar a espiar. Pero la escena de tienes que empezar a espiar ha sido hace tiempo ya. Creo que tenía que haber empezado lo de espiarnos antes. Pero ahora nos está espiando. Imagino que ahora, a partir de ahora, como han metido estas escenas nuevas, en las que se le ve en primer plano espiándonos, por si no la habíamos visto con lo sutil que era, y casi no desentonaba. Pero os llamaba mucho la atención. A lo mejor a partir de ahora la vemos por ahí espiándonos en el día a día, y eso siempre la ha entretenido. Bueno... Con sus múltiples habilidades... ¿Qué revista estás leyendo, por lo menos? Porque la otra vez creo que era alguna cosa así un poco rara. ¡Vaya, qué coincidencia! Eh... ¡Hola! ¡Oh! ¿Puesto de información? ¿Qué es esto? ¿Y qué hay? ¿Qué puedo hacer? Ahora haré todo lo posible para brindarle la mejor información de la zona. ¿Por qué no preguntas por Kichiyoji? ¿De qué quieres que te hable? Sobre esta ciudad. ¿Es una ciudad? Pensaba que era un distrito. O algo de eso. O como lo se quiera llamar. Por supuesto, te lo explicaré. Hay cuatro zonas. Hostia, esto es grande entonces. En la avenida verás una tienda de frituras, una de ropa de segunda mano, una papelería y un templo. Un poco de todo. La hamburguesa de ternera rebozada de la tienda de frituras está deliciosa, pero hay que hacer cola. Ternera rebozada. Curioso. Gira a la izquierda. ¿No es un animal que suele asociar mucho con rebozar? Gira a la izquierda en la calle de frituras. En la tienda. En la tienda, no en la calle. Es una calle entera solamente para frituras. La llamamos la calle del colesterol. Gira a la izquierda en la tienda de frituras y verás la calle... Retro. ¿Tiene una calle retro? Allá hay tiendas muy sofisticadas. Ah, y hay un club de jazz al final del callejón. A veces van cantantes populares y se pone a reventar. Uf, espero haberlo explicado bien. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, ¿aquí hay referencias? ¿Aquí hay cosas que solo se pueden ver ciertos días? Porque si las hay, eso es un problema. Porque no me gustaría perderme esas cosas. Eh, continúa, por favor. Por supuesto. Si dejas atrás la calle retro, no me estoy enterando de nada. Luego tendré que dar vueltas como un mamarracho. Verás, la rue de Chouchou. Está repleta de tiendas elegantes y no había más nombres para poner. También hay una tienda de cristales curativos. Oh, por amor de Dios. Que vende piedras de poder conocidas por dar buenos resultados de verdad. Sí, seguro que es de verdad. Y no solo eso, sino que en la rue de Chouchou hay un local con dardos y billares. Diversión sin fin, madre mía. Diversión como en los años 90. Billares y dardos. Falta de todas formas un fútbolín. Un buen fútbolín. Lo último es el callejón Harmony. Una zona de copas. Está basado este punto de información. Interesante. ¿Por qué me lo dices cuando soy menos de edad? Pero vamos al bar de copas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo un aire de japonés clásico, ideal para disfrutar del ambiente. La inspiración viene por sí sola. ¿Ha sido demasiada información para un adolescente? Sabes que soy adolescente y me has hablado del bar de copas. No, está bien. Bueno, eso es todo. ¿Te puedo ayudar en algo más? ¿Qué recomiendas? Tengo lo que buscas. Deja que te lo explique. Aunque eres menor, ¿verdad? En ese caso... Si atravesas la zona de copas y llegas a la rue de Chouchou verás un lugar de dardos y billares. Vale. Creo que no nos va a decir nada súper útil. Pero voy a leerlo por encima. Creo que no le voy a... A lo mejor leer en voz alta todo porque va a ser muy largo. Es un lugar muy informal y los jóvenes pueden ir sin ningún problema. ¿Y para los adultos? Mierda. A lo mejor algún sitio único tiene que ver. Bueno, has venido hasta aquí. Si buscas un lugar para los adultos hay un club de jazz. Y creo... Solo creo que los menores pueden entrar. Tú no eres la de información. ¿No deberías saberlo? No, siento no poderte decir mucho más. Sobre las tiendas... Bla, bla, bla... Tienda de ropa a segunda mano un tanto peculiar. Un tanto extravagante, pero se ha cortado. Está en la avenida el encargado siempre me da los buenos días, pero... O sea, que siempre te saludaba, ¿eh? El dependiente dice que solo quiere ropa... Ennegrecida. Y no acepta cualquier cosa. ¿Podemos comprar o podemos vender ropa que no hayamos lavado? Ah, ¿has estado en la tienda de incienso del Callejón Harmony? La verdad no hace muy poco. La gente dice que hay inciensos que no han visto nunca y... No es nada sospechosa. ¿Cómo que no es nada sospechosa? ¿Quieres preguntarme algo más? Eh... ¿Algo que merezca la pena? ¿Que merezca la pena? Pues sí, ha llegado a mis oídos algo interesante. Es una tienda de fruturas de la avenida. La gente le fastidia tener que hacer cola. Y por la noche está todo agotado. ¿Qué hacemos entonces si nos antoja algo de ahí? Pues bien, los domingos preparan más comida que de costumbre. Es decir, que si vas un domingo por la noche... Y hasta aquí puedo decir. O sea, tenemos una opción que solamente lo son los domingos por la noche. ¿Te gustaría saber algo más? Sí, son demasiadas opciones. ¡Vamos de nuevo! Si quieres más información sobre Kuchiyo, pásate cuando quieras. Una torrente de información, pero ahora conocemos Kuchiyo mucho mejor. Me han dado hasta inteligencia. Por escuchar todas las conversaciones. ¿Te diviertes? Dejémosla, esta es lo suyo. Vale. Mirar todas las tiendas. Papelería. Mis sentidos de Morgana me dicen que esta tienda tiene un montón de cosas de mi estilo. ¿Papel? ¿Qué narices son los sentidos de Morgana? Bueno, echemos un vistazo. Bien, miren, tenemos una cantidad de artículos de regalo. Postal de acuarela, pluma estilográfica, estuche para bolígrafos. Es demasiado caro. Pero para los amantes del arte... Para los fans... Ideal para exigentes. ¿Puede que esto también sea para Yusuke? Ideal para los caballeros. Caballeros. No sé, pero puede que sí sepa. Ese trabajador mencionó algo como que sus productos son buenos regalos, ¿no? La verdad es que molaría mucho que me regalaran algo de aquí. ¿Seguro? Ok, lo tendré en cuenta. Luego entramos por los callejones oscuros. Primero, ropa. Oye, tío, mira el cartel. En esta ciudad pone, traenos tu ropa ennegrecida. Pues eso va a ser bueno, porque limpiar cuesta tiempo. ¿Ropa ennegrecida? Vamos a ver qué tienen. Bienvenidos, si quieres vender ropa... Espera, ¿qué es eso? Voy a echarle un vistazo, no te preocupes, que no te lo voy a robar. En la tienda de segunda mano puedes vender la armadura sucia dependiendo de lo que fuera originalmente. Podrías conseguir un buen precio por ella. El tío de la imagen tiene 2.700.198 yenes. O 96. Pero jo, tío, ¿te hace falta vender ropa cuando estás forrado? Por cada prenda que vendas ganarás puntos de tienda. Que puedes cambiar por premios en ella. O sea que vendamos nuestra ropa sucia aquí, por dios. Este tipo reacciona al ver ropa de sombras, parece que sabe lo que se hace. Llevo aquí 40 años, pero nunca he visto ropa que me acelerara el corazón. Es ropa sucia. Vale, la compraré, pero solo por el precio justo. Tenemos un sistema de tarjeta de puntos. Cada prenda que vendas aquí te dará 10 puntos. Cuando te hagas suficiente puedes cambiarlo por un premio, así que podrás quitarte esa ropa de encima. No solo nos la compra, sino que encima nos da puntos. Hay que volver. ¿Qué deseas? Eh, quiero vender. Tiene un tiquecito de Jaffrost. Acaba de pasar Makoto, no la he visto. Eh, pero creo que deberíamos vender estas movidas. Y cada vez que muevo el icono, cambia una persona ahí detrás de fondo en azul. Wiii. Vendamos todo. ¿Sabes qué? Tenemos que ir a Mementos casi de inmediato. Así que vamos a conseguir una nueva ropa. En Mementos también se puede conseguir ropa. Vender. Todo. 60 puntos. Pero me gusta la etiqueta del Jaffrost. ¡Ya tienes 60 puntos! ¿Algo más? ¿Qué premios hay? Tu basura es mi tesoro. Tenía que haber mirado si esto merecía la pena antes de nada. Incienso del despertar con los estados alterados normales. ¿Cómo que normales a un aliado? Reduce. Precisión, supongo. Y evasión de los enemigos durante 3 turnos. Zin... Idaten. Automasuku... Masukukaha. Cinturón de un dios veloz. Automasukukaha. Masukukaha... ¿Qué cojones era? Y una bolsa con ropa al azar. Hemos cambiado 5 prendas para conseguir 50 puntos para que me dé 4. Y mira, Makoto acaba de pasar por ahí. Sin descaro. Masukukaha... Espérate un momento. Pone cinturón de un dios veloz. Creo que debe ser evasión. Evasión y precisión. Vale, pues eso es interesante. Con 150 puntos deberíamos mirar. Lo que no sé es si cuando tengamos más de 150 hay mejores premios eventualmente. Quiero suponer que sí. ¿Algo más? No, por ahora no, pero volveré. Esta ropa es increíble. Vuelve pronto, vale. Qué tienda tan rara. Pero ha sido divertido. Tenemos que volver otro día. Sobre todo porque me da puntos. Y creo que dinero también, ¿no? Solamente me ha dado puntos. Sea como sea, merece la pena, creo. Hay un monje budista ahí. Por orden. Tienda de frituras. Joder, mira qué cola. Creo que viste sitio por la tele. Pues no parece gran cosa. Qué valor. Parece que la hamburguesa de ternera rebozada... ¿Por qué lo pones entre comillas, gato? La hamburguesa es el plato más popular. A lo mejor utilizan el antiguo secreto arcano... Mira, ¿qué está haciendo? Estáis en medio, pero estaba... Makoto corriendo por ahí. Va a venir a vigilarnos. La hamburguesa de ternera rebozada es el plato más popular. Deben utilizar, como ya digo, el secreto arcano de hacer la comida, de hacer las hamburguesas desnudo. Que es como saben mejor. Lo sentimos, pero solo tenemos hamburguesa de ternera rebozada para la gente de la cola. ¿Y yo dónde estoy? Si no. Pásate por la noche. Bueno, vamos a hacer una mierda con tanta gente. ¿Pero podemos comprar la hamburguesa de ternera de noche? Además hoy es domingo, así que... Imagino que esta escena siempre es en domingo. Así que precisamente... ¿Estás leyendo? Por este lado está difuminado, pero no recordaba que esta revista fuera... Pero creo que podemos golismear. Está leyendo un cómic. O sea, un manga. Es Japón y eso, pero... Lo que mola de las generaciones actuales es que por lo menos las cosas tienen detallicos y se pueden golismear. Pero... ¿Estás leyendo un cómic? O sea... No, pensarías que a lo mejor fuera lo típico que leyera esta, pero... Estás en medio de la calle. Es que ni siquiera te escondes. Y es que esto era así en el original también. Ahí en medio de la calle que dices... Pero vamos a ver, no seas tan descarada, por dios. Como ya digo, tu padre fue policía. Monje de aspecto amable. Buenos días, ¿necesitas algo? Te sorprende ver a un monje. Solo soy un humano más que come y respira como tú. Pero no hamburguesas de esas porque son imposibles de conseguir. El templo está abierto durante el día. Ven cuando quieras. Volvamos a otro momento. Ahora tenemos cosas que hacer. No puedo esperar. Para poder entrar al templo este. Y que me profanar más religiones. Bueno, tú siga lo tuyo. Oh... Refrescos, 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 refrescos... Second Made Pantyar Green. Son clásicos, pero... ¿Y esta otra? Eh... En algún sitio tienen que tener placenta. Deliciosa placenta. Me han engañado. Ester es el mismo símbolo, pero son dos máquinas distintas. Aquí está mi querida placenta. Perfecto. Nuevo sitio para comprar placenta. Y por lo tanto PE. O lo que sea. Una tienda de muebles. Oh... Esto quedaría bien arriba. Mira, ese sofá parece cómodo. ¿Qué haces sentado? Pues probarlo. Un ratito más. Es cómodo de verdad. Sí, el que tenemos tiene que ser de cartón. O de madera duro. Es cómodo de verdad. Bueno, así está la parte delantera. Supongo que sí. Vale, vamos. Un ratito más. ¿De verdad tan cómodo es este sofá? Oye. ¡Hola! Madre mía, todo el mundo te está mirando. Se creo que Makoto desentona más. No es un problema. Supongo que hay que ser atrevido para hacer esto. ¡Dame puntos gratis! ¡Yuhu! De todas formas, no había opción. Siempre que se pueda decir un ratito más, pensaba quedarme un ratito más. Vaya, no esperaba eso. Casi me asustas. ¿El qué? ¿Has visto tú también la nota musical flotando encima de mi cabeza? Pensaba que era el único. Pero tú tienes coraje. Alucino contigo. Podríamos comprarlo para la habitación. Será mejor que lo que quieras el que tenemos. Vamos a una vuelta por el exterior y luego ya veremos. Otro karaoke. Dos karaoke si todavía no hemos podido ir a ninguno. ¡Descuentos para familias y mayores! Creo que oigo cantar a varias personas. No pensaba que los karaoke fueron un pasatiempo muy clásico para ir con la familia. El karaoke es muy barato entre semana. ¿Ganarán dinero así? Es una cosa más de adolescentes que yo sepa allí en Japón. Pero ahora voy a tener que colismear con todo por si me regalan puntos. Aunque pensaba investigar todo lo que pudiera. Con tanta gente cayendo en estafas, sienta bien ver a los malos llorar mientras se disculpan. Ahora que me acuerdo... Oh, es el club de jazz. Unos clientes estuvieron hablando de los ladrones fantasma. ¿Los conoces? Mis hijos también hablan de ellos. No sé si es una broma o alguna forma de extorsión. Un poco de todo. Yo no siquiera sé si son reales, pero no estaría genial que existieran de verdad. Muchos rumores que oír, pero el club de jazz... No, espera. El club de jazz está a la vuelta. Pensaba que eran las escaleras para arriba. Makoto, por Dios. Estos CDs son muy grandes. ¿Qué? ¿Son vinilos? ¿Es cierto que los CDs no suenan igual que los vinilos? Yo creo que no notaría la diferencia. Es complicado, de todas formas. ¡Mira qué instrumentos! Igual me animo a probar uno. Seguro que se da bien la trompeta. A veces porque pega con mi color de pelo, ¿no? Este es el club de jazz. Parece más pequeño de lo que esperaba. Pero vamos a ver. Un club de jazz. Parece un lugar para adultos. Tío, ¿te gusta el jazz? ¡Mola! De todas formas, el jazz... Te gusta más el concepto del jazz que el jazz en sí mismo. De todas formas, parece que suele haber hombre por las noches. Por la noche habrá que venir a ver. Pero hay tantas opciones que eso es malo. Hay demasiadas cosas que hacer. ¿Alimentos de importación? De café delicioso. ¿Esos son Comic Sans? Importante. Creo que no. Pero es súper parecido. Delicius Coffee ahí en la pared. No, pero sí Parisi. La idea está ahí. Tienen comida en otros países. Hay cosas muy interesantes. Y espero que no veamos solamente el café. Por dios, ya tenemos café de importación en casa. Parece que venden cosas raras. Cosas raras. Justo detrás de vosotros. Esas son todas bebidas alcohólicas, seguro. Pero bueno. Echemos un vistazo. Y Makoto por ahí viene. Mírala. Oye. Bienvenido y disfruta de sabores de países de todo el mundo. ¿Ternera en salmuera? ¿Multipack de cereales? ¿Bomba de palomitas? ¿En base grande de palomitas de caramelo? 100 PS a todos los aliados. Esto es interesante. Usualmente no compro los objetos DPS, pero es a todos los aliados. Es un media, incluso un mediarama. ¿100 DPS? Interesante. Ahora, no pienso dejarme el sueldo en esto. Pero si compro un par por las emergencias, podemos vender al gato. No, eso hace falta. Tenemos palomitas. 3. Ala. Por si las moscas. Pero sabemos que esto está aquí. Podemos venir a comprar más. Si tenemos alguna emergencia y no tenemos curas por lo que sea. En lugar de recuperar SP o PE, como lo llaman aquí. Aunque es incorrecto. Podemos usar unas palomitas. Que seguramente que me acuerdo que las tengo. Muchas gracias. Vuelve pronto. Makoto, por dios. Búscate un hobby. ¿Has comprado algo? Cuando lo pruebes, dime a qué sale. ¿Vale? Vamos a ir a Mementos y vamos a estar así con las palomitas. En lugar de peleando. Pero bueno. Ya las probaremos todos. No te preocupes. Ah, esta es la calle. El nombre de la tienda concuerda con el de las entradas. Penguin Sniper? ¿Pingüino francotirador? ¿Pone Penguin Sniper? ¿Quién le daría un arma a un bicho tan inútil? ¿Eh, gato? No hay que tomarse la piedra de la letra. Gato, sabes que va por ti, ¿no? Aún así, si te ocurre un buen nombre... Da igual, vamos a echar un vistazo. Miel y crepes. Cafetería. ¿Qué cafetería tan elegante? Se invita a la señorita Ann. ¿Por qué me miras así? Bueno, pone que se puede entrar con mascotas. Quizá no pase nada. ¿A quién llamas mascota? Madarame es un fraude. Todo lo que dijo en Good Morning Japan es mentira. No tendría que haber ido a ver la exposición. Menuda bazofia me recomendaste. No te metas con el monte Fuji. Es que tenemos un problema. ¿Cómo? ¡Pero si te encantó! Me quedé sin ir a jugar al golf con mi jefe para... En clase todo el mundo imita a Madarame. ¿Cómo podría disculparme por lo que he hecho? Buenos chicos. Para, no hables como ese delincuente. Tu padre es muy mala influencia. Meterse con Madarame es sano. Juguetes de importación. ¿Con qué? Son juguetes de importación. Parecen distintos a los de aquí. En su mayoría están hechas de madera. Quizá podamos fabricar unos. Ok. Pero de información yo esperaba Madelmans y... y cosas así. Bar de vinos. Vinacoteca. Tenemos 100 tipos de vino. El vino se hace con uvas, ¿no? De verdad cambia tanto el sabor. El vino es todo un mundo para empezar y tinto y blanco. Mi conclusión es que no se te da bien describir cosas. ¡Uh! Fire Steak. Fire Steak. Se podría... A lo mejor reducir ese nombre para hacerlo... más dinámico. Como Fsteak. Solamente. Prueba nuestra carne de primera categoría madurada durante 40 días. Se deshace en la boca. ¿Qué, tío? ¿Vas a hacer que me entren ganas? Este lugar es peligroso, alejémonos de él. Pero... Creo que... Demasiada casualidad que se llame Fire Steak. No lo sé. En la traducción del Persona 4 Golden metieron el Fsteak. Pero no sé si esto ya es demasiado para que no juego en Japón. Pero voy a suponer que sí y ya está. Hay demasiadas movidas. Por lo tanto, la tienda de antigüedades sí que es una tienda, de verdad. Saigetsu. Vaya, cuántas antigüedades artísticas. Ya tuve suficiente con el museo del otro día. Pero no. No había una tienda. Esta es la tienda. Stone On. Ah, no. Cristales... Curativos. ¡Hala! ¡Mira cuántos tesoros hay aquí! Las piedras de poder son como amuletos, ¿verdad? Tienen poderes extraños o algo así. Echemos un vistazo. Bienvenido, echa un vistazo a lo que tenemos. Piedra Negra. Tengo 8, pero podría ser un buen sitio para conseguirlos. Aquí, como imaginaba, tenemos muchísimas cosas que ponernos al cuello. Amplificar fuego, amplificar hielo, amplificar viento, electricidad, nuclear, psico... ...quinético... ...luz y oscuridad. 40.000 yenezacos. ¡Ahora! No tienen una tienda en el centro... ...en el centro comercial... ...subterráneo con estas mismas cosas. O similar. ¡Ah, sí! Vuelva pronto. ¡Vamos! Ya se me da algo al ver lo que cuestan. Pero lo cierto es que parecía que sí contenían cierto poder. Deberíamos volver algún día. A lo mejor les vendría bien a los ladrones fantasma. O sea, una de cada elemento para cada personaje... ...estaría bien, pero he entrado aquí sin querer. Quería seguir dando vueltas. ¡Oh, es aquí! Me estoy poniendo un poco nervioso. Eres como un crío, intenta no dejarnos en ridículo, ¿vale? No me digas esas cosas. ¿Cuál es el plan? ¿Quieres entrar? Dame un segundo, espérate. Está bien, ya sabemos dónde está, así que podemos dar una vuelta. No tenemos prisa. Aunque hoy creo que terminaré un poco más tarde el live stream porque... ...quiero ir a Mementos. ¿Los otros son la versión Boost? ¿Estos son los Amps? ¿Son amplificadores directamente ya? Un oculista, ahora lo miraré. Pensaba que ponía oculista. O sea, ocultista. Son Amps, son amplificador. Los otros eran otra cosa. Estas son la versión segunda, estas son la versión mejorada. Esto creo que es... ...bastante bueno. Ahora, caro de narices. Cada vez, macho. Si por lo menos no apareciera el cuadro de diálogo... ...podría ser un poco más sorpresa, pero es que se te vea la lengua. Una tienda que solo vende gafas. Que solo vende gafas. Mira ahí de todo tipo. Siempre lo olvido, tus gafas son de adorno, ¿no? ¿Son de adorno? Hemos vivido engañados. Yo parecería más listo si llevase unas. Era toda una estratagema para parecer el empollón. ¿Puedo ir por aquí? No, ¿eh? El local que buscamos debe estar cerca, vamos. No sabía que las gafas eran de adorno. La primera noticia. Por aquí... Oh, un bar. Imagino que estos sitios no abren hasta la noche. Por la noche habrá que venir. ¿Cómo sea de noche? Me gustaría echar un vistazo. Toda esta zona... Creo que la han recreado bastante bien. Creo que es bastante así. Ahora, es angosto hasta decir basta, ¿eh? Pensaría que sería un poco más ancho. De todas formas, gana un poco de espacio cuando abres las verjas. Pero es súper angosto. Pero lo de los bares, esto es un bar al lado de otro. Y pegado, pegado, pegado. Da un... Casi claustrofóbico. ¿Tú estás abierto? Uh, tienda de bollos. ¡Tío! Este Nikuman tiene mucha mejor pinta que el de los supermercados. Pues sí, ¿quieres comprar uno o qué me decís? ¡Bienvenido! Compro uno de nuestros bollos chinos, calentitos y recién hechos. Ah... Recuperan PS solamente un aliado. Lo siento, pero no. ¡Vuelve pronto! ¿Kuman Napolitano y Nikuman de pimienta? ¿A qué sabrán? Un día de estos tengo que probar uno. Pues con tu dinero. Mira lo angosto que es esto. ¡Joder! Han fumado... ...un solo cliente todo en el mismo sitio. Y lo ha dejado ahí tirado, ¿sabes? Oye, míralo. Por lo menos tienen organización para tirar las colillas todas en el mismo lado. Pero mira lo estrecho que es estomacoto, por dios. Se te nota mucho. No te vayas ahora que ya te hemos visto. Lástima. Quería ver a ver si aquí en medio hubiera algo. ¡Uh! ¡Examinar la basura, por favor! ¡Mierda! Me ha dado un golpe en el codo. ¿Por qué este sitio está en un espacio tan pequeño? Venga, vamos al bar de ardos. ¡Deprisa! Déjame... ...rebuscar en la basura. Puede que haya tesoros. Pero creo que lo hemos visto todo, entonces. Creo. Hay bastantes cositas interesantes que tendremos que venir. Sobre todo refrescos. De hecho, mañana tendremos que volver a por los refrescos. Y puede que esta noche a ver cómo es de noche. Vamos a... Oye, esta tienda la he mirado. Si es la de la importación de comida, vale. Ahí hay un cazuelo que son bollos chinos. No, espera. Coto, déjame pasar, por favor. El de los bollos está aquí, entonces espérate porque aquí hay un icono más. ¡Ajá, ajá! Tienda de incienso. ¿Una tienda de incienso? Tío, me huele a chamusquina. No, huele a incienso. Es parecido. No te interesa el incienso, ¿verdad? ¿Dónde lo usarías? En nuestra habitación, tío. Que a lo mejor con el incienso se van los bichos. Pues nada, no nos interesa el incienso. Pero si esto está aquí, tiene que ser por algo. Creo yo. Vamos a ver el evento de los dardos. Pero esto ha merecido la pena. ¿Aquí debajo esto es algo distinto? Para las chicas aficionadas a la montaña y a la playa, tienen un montón de cosas para exteriores. Tío, hoy en día hay muchísimas chicas a las que les gusta estar al aire libre. Qué cosas, ¿eh? ¿Cómo es que no hay chicos aficionados a la montaña o al mar? ¿Cómo que no hay chicos? Tienes razón. ¿Cómo? Primero, pensaba que era una cosa que ya no comprendes que no quieran estar encerrados en la cocina todo el día, pero... Yo qué sé. Moda femenina para estar ahí también de masculina. No tengo esa escena, no entiendo qué ha sido. El sitio de dardos para conseguir entradas gratis. Entramos... Me convenciste en cuando dijiste gratis. Vamos para allá. Podemos utilizar el viaje rápido para los dardos y el billar. El protagonista del 4 nos vigila. También ha venido aquí y él sí que consigue infiltrarse con éxito. No como Makoto. ¡Bull! ¡He superado mi récord! ¡Bull de Bullseye! ¡De que las dan la Diana! ¡Di Diana! ¿El qué? Te veo muy puesto en el tema. Pero el prota del 4 está ahí justo cuando dejamos de mirar en el rabillo del ojo. Sabemos que siempre está. ¿Makoto está detrás del chat o es cosa mía? Pues no me he fijado. He visto antes al prota del 4. Te veo muy puesto en el tema. No, es el gato. El gato está... El gato está ahí detrás. Y lo azul, que a lo mejor parecían los pantalones suyos, es el mostrador o una pared. No hay Makotos en esta escena. El centro se le llama Bull. Si clavas un dardo ahí, se dice que has hecho Bull. Esto lo está diciendo en voz alta, ¿verdad? Pues continuamos. Lo sé porque he mirado las reglas online la noche. De todas formas, este juego es llamado 0-1. Este juego parece que toma mucha concentración. Me sube estadísticas. Porque eso quiero saberlo. ¿Un punto? ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes que cerrar tu brazo más y... ¡Hey, Ryuji! ¿Qué tal? Estaba escribiendo este flyer. Darts es una partida cuando juegas en pares. Te juntas con alguien y te alternas cuando es tu turno. Aún usas las mismas reglas que te dije. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más te vale no perder. Esto seguramente suba al enlace con Ryuji. Imagino, no lo sé. ¡Es nuevo! Así que lo descubriremos todos. Los que no se lo habían pasado ya, porque el juego salió hace ya un tiempecito con la tontería, pero... Sí, pinta bien. ¡Esto es lo que estoy hablando! ¡Vamos a hacer esto! ¡Wow! ¡¿Un tiempecito desde la batalla?! ¡Dios! ¡Dios, hablando de una abierta emocionante! ¡Aquí va! ¡No desestime a un ex-atleta! ¡Que usaba las piernas! ¡En su deporte! ¡Sí! ¡Triple 20! ¡Wow! ¡Triple 20! ¡Triple 20! ¡Está muy impresionante! ¡Especialmente para ti, Ryuji! ¡No con tanto físico! ¡Es mejor ir a 0 puntos! ¡Está muy enfocado para esta última ronda! ¡0 puntos, justo en la tontería! ¡Oh, no nos vamos malos! ¡Esto no es fácil! ¡Esto realmente tienes algo especial que está pasando! ¡Dios mío! ¡Esto es tan divertido! ¡Esto es tan divertido! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Vamos a tener que venir con gente a jugar a los dardos! ¡Porque les dan ventajas en combate! ¡Ha aumentado el daño que hacemos en el relevo! ¡Con Ryuji! ¡Si entiendo bien lo que me están mostrando! ¡Y además recupera PS! ¡Y hay tres estrellitas! ¡O sea que el nivel máximo va a ser nivel 3! ¡Cuando hagamos el relevo! ¡Lo de pasarles el testigo! ¡Recupera PS! ¡El compañero! ¡Y aparte hace más daño todavía! ¡Que ya están bastante chetos! ¡Sobre todo ahora que lo podemos hacer desde el principio del juego! ¡Los relevos es una cosa que conseguíamos a mitad del juego! ¡O puede que más! ¡Y ahora los estamos chetando aquí súper rápido! ¡Siento que entiendo mejor a Ryuji después de juntarme con él! ¡Es lo que tiene que dar con la gente! ¡Ah! ¡Nosotros también! ¡Nivel de relevo! ¡Cuanto más alto sea el nivel de relevo más poderosos sean sus efectos! ¡Nivel 1! ¡Aumenta el daño infligido y la cantidad de PS que se recuperan! ¡Pero estamos en nivel 2 directamente! ¡Nivel 2! ¡Aumenta el daño infligido y la cantidad de PS que se recuperan! ¡Restaura PS tras un relevo! ¡Ok! ¡Nivel 3! ¡Aumenta el daño infligido, etcétera, etcétera! ¡Y recupera... ¡Peh! ¡Recuperamos magia! ¡Y eso es bueno! ¡Consulta el nivel de relevo de los miembros del grupo en la pantalla de estadísticas! ¡Demasiadas cosas que consultar! ¡Digamos que todo bien y ya está! ¡Pero vamos a tener que venir aquí bastante a menudo y no sé si hay tiempo! ¡Hm! De todas formas, creo que es una mecánica bastante optativa. Es posible que no sea... No... En la lista de prioridades no está muy alto venir a jugar con todo el mundo aquí a esto. ¡Recupera un poquito de vida y un poquito de SP! Bueno... ¿Cuánto entusiasmo? ¿O es una forma de verlo? Es una forma incorrecta de verlo, pero... Porque hemos empezado siendo la hostia en vinagre. ¿Cuánto entusiasmo? ¿Cuánto entusiasmo? ¿Por qué sería un golpe? ¿Quién protestaría por tener buena suerte? ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! ¡Tiene un pool aquí también! Y el prota del 4 también. Este juego también podría ser útil. Depende de cómo lo veamos. Sí, ya está bastante tarde. Podemos volver y jugarlo luego. ¡Ah, jo! No olvides. Tenemos un par de tickets gratis para jugar hoy. Pero la próxima vez tendrás que pagar. Pero fue súper divertido, ¿verdad? ¡Ah! ¡Quiero jugar otra vez! Bueno... Deberíamos ir a casa por el día. ¡Gracias por estar aquí! Por lo menos, son actividades y cosas que hacer. Que eso siempre mola. Ahora, son demasiadas a la vez. Si no recuerdo mal, haces trasbordo en Cebuya, ¿no? La gente dice que esa zona se ha vuelto muy peligrosa. No te metas en líos, ¿vale? Pues sí que se ha vuelto peligroso. Aún así, todavía quieres ir a Kichiyoji de noche, ¿no? Pues sí. No te preocupes, Animerro. Yo te cubro las espaldas y la cosa se pone fea. Y si descarrila el tren, como cuando vinimos aquí por primera vez. ¿Cómo vas a cubrir las espaldas, gato? Además, hay un horcillo delicioso por esa calle que llama... A investigar. Ñe, je, je, Ñe. Mishima, hemos tenido un buen día hoy. ¿Por qué vienes a estropearlo? He tenido información de primera. ¿Quieres saber qué es? No. Al parecer era un viejo armando follón en Kichiyoji. Si haces movimientos raros o dices algo que no le gusta, se le va la olla y monta un pollo. E incluso si no lo atacas... Se lo inventa y te denuncia por daños y prejuicios. Es un embustero de todo, Moilomo. Un artista del conflicto. A un borracho. Lo que tiene. Vaya ridiculez. Y la policía. Que para eso están. Pero es una misión de Mementos. Y tenemos que ir a Mementos, que es a donde quería llegar yo con todo esto. Quiero terminar yendo a Mementos porque así a lo mejor puedo farmear fuera de cámara y solamente hacer las partes importantes en el próximo live stream porque si no creo que vamos a alargarnos muchísimo. ¿Y la poli? A ver, ya le han llamado la atención. Pero hace como que estás en il y se sale con la suya. No podemos pasarlo por alto, ¿no? La única pega es que no es más que un vieja lesliante. No nos va a dar caché. Primero. Nos. Segundo. Cáete, Mishima. Tengo entendido que frecuenta el callejón Harmony de Kichiyoji. No recuerdo cómo se llamaban los callejones. Pero os daré vueltas por ahí. Es sencillo no es un problemón. Pero si no sabemos su nombre no podemos despertar su corazón. Nuestra siguiente paga es Kichiyoji, el callejón Harmony. No me obligues a ir de inmediato. Gracias. El político mierda también quiere quedar. Tenemos muchas cosas que hacer. Es domingo. Hoy es domingo. No me jodas con las noticias. Sojiro cambia de cadena. Y ahora informamos de la rueda de prensa en la que el artista Ichiruzay Madalame confesó. Ha admitido vender copias de sus famosos cuadros a Yuri como si fueran auténticas. La policía pretende investigar a fondo a Madalame por fraude. Madalame sale en la tele. Y es una noticia importante. Ya, pero... Me han jodido las compras. No he podido comprar. Es domingo. A ver, cosas que necesito hacer. Político, pero tengo que ir al sitio nuevo. Pero tengo que... El batido. El batido. Madre mía. Por orden. Un segundo. Pensaba que estaba Yusuke. Me había parecido. Hola, ¿te apetece un zumo de fruta? Sí, me apetecería. Pero sin embargo, prefiero una Uyuri de belleza que creo que tengo que subir, así que eso está bien. Por fin hacéis una cosa con cosas decentes. Por fin un batido con cosas normales. Contiene colágeno para brillar con encanto. Maravilloso. Comprar. Aquí me gasto también 50 pavos. Y me parece, de alguna forma, menos malo que llamar a la profesora. A Kawakami. ¿Cómo es todo tan caro? Necesitas motivación y tienes que pensar que es por tu bien. Aunque sea mentira. Hala, de un trago. Así se hace. Buen trabajo. He visto que sudabas tinta. Ahora somos una auténtica belleza. Interior. Porque el colágeno por dentro no sé de qué nos sirve. Aún así no ha subido. Vayamos a otra parte, ahora que estás en plena forma. Bien. Esa otra parte va a ser directamente... Yoshida va a subir de nivel. Pero... tengo que ir a Kichiyoji. Hay cosas que comprar. Si voy a los dardos, ¿puedo invitar a gente desde los propios dardos? Tenemos objetivos en identificar, ¿no? Vamos al Callejón en Harmony a obtener información sobre el viejo. No sé dónde es eso. ¿Y qué hacéis vosotras aquí? ¡Hey, inmate! ¡Deja de hacer el tonto recluso! Vuelve rápido a tu celda, ¿por qué? Hola, vengo a ver si estáis aquí por algo, pero si no me voy y ya está. ¿Nada? Ok. Hasta luego. Un segundo. ¿Cuál era vuestra misión, chiquillas? ¿Quieres consultar tu trabajo forzado? Sí. Ame no Uzume con Frey. Creo que ya podía haber hecho Ame no Uzume. Voy a hacer una consultilla. No la veo. Pero seguramente hubiera podido hacerla. Ame no Uzume. Con Frey, ¿verdad? ¿Estás bien con esto? Sí. Puedo hacerla. Como no voy a sacar... Vale. Esto es un problema. El problema es que tengo que acordarme de que tengo que hacerlo. Y eso es un problema. No lo voy a hacer ahora. Porque estas personas son buenas para enlaces sociales. Ahora. En cuanto vayamos a Mementos, tengo que hacer la fusión. Creo que no voy a subir... Y además, el sol lo necesito para el político esta noche si vamos a ver al político. Así que no puedo sacrificarlo en este momento. Y tengo que sacrificarla obligatoriamente si quiero hacer esa misión. Así que cuando vayamos a ir a Mementos es como ya... Fecha límite se acabó. Ya no va a haber más enlaces sociales. O no nos vamos a centrar en ello. No nos vamos a centrar en ello de forma activa. Pero me tengo que acordar de hacer esa fusión para que no se me olvide y entregar la misión hecha. Vale. Eso está bien. ¿Dónde está el callejón ese de las narices? Podríamos entrar en los bares a ver qué pasa. Vamos a armar Gresca. El oro rábano de la sopa me hace sentir calorcito por dentro. Me mola la gallina que tienen. La estatua o decoración de una gallina. Qué más, qué más, qué más, qué más. Tienen la mar de cosas en muy poco espacio. ¿No crees que los sitios pequeños ayudan a relajarse? ¿Los sitios pequeños? Pequeños y opresivos. A relajarse. Estando incómodo sentado en un taburete de madera. Con otros tres tíos a tu lado. En un espacio enano relajante. Pues no lo asociaba. El vegestorio aún no ha llegado. Por eso puedo vivir en... Beber en paz. No me gusta hablar mal de mis clientes, pero es que me da tantos problemas. Un abuelo armando follón. ¿Se referirá al anciano de Alclastari ando en Kichiyoyi? Este no es lugar para chavales. ¿Estás buscando algo o qué? Periodista de sake. Será un... Como un crítico de cocina, pero de sake. O algo así. Al abuelo problemático. Al artista conflictivo. Qué artista ni qué pollas. Al abuelo. Vaya, así que hasta los críos como tú lo conocéis. Ese anciano ha perdido el control. Toma debidas de otros. Provoca peleas. Y cuando se mete en líos monta un pollo y trata de sacarle dinero a la gente. Lo que da más mal rollo... Es que cuanto más alboroto causa, más sonríe. Se aburre. ¿Sabe su nombre? Cuéntame más. ¿Sabe su nombre? Ah, sí, el anciano no deja de gritar su nombre una y otra vez. Keiji Ono, ¿verdad? Sí, así se llama. Ya tenemos el nombre del objetivo. Es que no puedo ser tan duro con él. Tiene la edad de mi padre. Hombre con delantal no puede ser una buena persona. Seguro que está involucrado de alguna forma. Cuando dice que le duelen las articulaciones, si llueve... Cuando dice que le duelen las articulaciones, si llueve. No puedo evitar sentir pena. Ojalá no viniera aquí y se quedara calentito en casa con su familia. Ahora parece muy compasivo, pero sé que en realidad piensas que es un incordio. A ver, no digo que no. ¿Le duelen las articulaciones cuando llueve? Pobrecito. Creo que tenemos la información que necesitamos. ¿Por qué no hablamos en el escondite? Sí, pero... Delantal... Quiero golismear un poco más. El otro día me comentaste que ibas a apuntarte a clases de pintura. ¿Cómo va la cosa? No saques el tema. Mi marido todavía me sigue tomando el pelo. Dice que ese fraude de Maderame casi me engañó para apuntarme a clases de arte. Uf, aún me cabrea cuando lo pienso. Ojalá ese vegestorio pudiera... se pudra en la cárcel. Más están ya la gente reventa. Y no puede ser tan tarde si hemos venido a una hora que nos ha dejado salir el... Sojiro. Vaya, tiene tatami aquí. Seguro que es súper cómodo. Bueno, también tiene sushi. No puedo mirarlo, no. Espera, que tiene una pinta... Boyos, esto ya lo vimos... Pero son frasificas y ya está. Estas farrillas me recuerdan al palacio de Camosida. Ok. Interesante. ¿Puedes poner tomate en el or... en el oven? Me pregunto si la sopa se volverá roja. Ahí ya hemos colismeado. No va a ser que haya algo. Y... También tenemos que comprar el filete y tenemos que ir al jazz. Y mirar la basura, por supuesto. Pensaba hacerlo. Hay dos tipos de raciones de alitas. En normales y en brocheta. No sabía que había tantas opciones. Dos. Hombre. Dos opciones a lo mejor no parecen muchas. Pero para Ryuji es un concepto que no comprende. Dos. Usualmente solo piensa que es todo lo primero que hacemos. Ahora que me fijo hay una segunda planta. Está todo abarrotado. Platos locales, pero sí de todo en la ciudad. ¿De qué platos está hablando? Ok. ¿Nos interesa el incienso ahora? No sé si podré soportarlo. No sabía... ...que te gustaba el incienso. Si no te hace gracia, alarguémonos. ¿Sabes? He visto a un tipo borracho en Jongen... ...como Haya. Estaba tenido que apenas podía mirarlo. ¿No crees que lo que deberíamos comer es ramen? Unas gachas de avena tampoco estarían mal. ¡Oh! Después de una zona de bares vas a dar... ...dar a una calle muy elegante. Cada zona cambia por completo. ¿Rumores? ¡Quiero ser fuerte como Federman! ¡Quiero proteína importada! ¡Oh! Esto es publicidad también, integrada. Y... Hay nuevas proteínas que no hemos probado, aunque realmente no hemos probado ninguna. Ya veo, pero también será fuerte si te comes la comida de mamá, ¿sabes? Pero con la comida de mamá no me voy a convertir en Federman. ¡Quiero ser como Federman! La publicitan o algo. Pero hay proteínas ligeramente mejores al máximo. Hace un festeic. ¡Ah! La vinacoteca ahora está abierta. Eh... Vale, vamos... Vamos a ver primero la carne esta extraña de hamburguesa. Y después, mira, a ver si puedo entrar en lo del jazz. Y lo del vino, a lo mejor. ¡Bienvenida que tienes un Katsu contundente! ¡Además es el último! ¡Cojonudo! ¿Ves? Estos sí que saben lo que quiere el público. P. O SP. Como las personas decentes se refieren a ello. 150 yenes solamente, además. Compra. 30 de P a un aliado. ¡Cojonudo! Gracias, ten cuidado que quema, no te preocupes. Va a estar en la mochila como 3 años. Sin que nos lo comamos. ¡Ay, la basura! Hay que venir a posta un domingo por la noche para comprarlo. Pero voy a posta todas las semanas a comprar refrescos. Así que no es nada nuevo. Bueno, no hay salida. Esto parece un laberinto. Métete en el cubo. Métete... Vale. Por orden. A ver si dicen algo nuevo ahora que esto está abierto. No son alcoholes tanto la cerveza como el vino. No te vienen demasiado bien. ¿Cómo que demasiado? ¿No está prohibido? En Japón no sé si estará prohibido. Voy a suponer que sí. Pero supongo que hay gente que no puede resistirse. Y ahí reside el problema, gato. Hay gente que literalmente no puede resistirse. ¿De qué coño vas, tío? Y la otra va de hippie. Todo el mundo habla de Madarame. Cosa que no me sorprende por lo famoso que es... ¡Qué desgraciado! Empleada a la moda. A la moda de los años 60. Porque ¿a qué moda es esa? Va de hippie, 100%. Ahora la miraré más de frente, pero... ¡Qué desgraciado! Aparentado es una persona culta. No se merece que se le tome por artista. Oh, no. Son esta clase de gente. Son gente... artista. Bueno, siempre lo hablamos en términos de arte y cultura, pero al final todos somos humanos. Esté bien o mal, entiendo que a veces el dinero se convierta en una prioridad. ¿Qué? No me acabo de oír eso. El dinero no lo es todo. Ya, pero ayuda a todo lo demás. Pero va de hippie. El dinero no da la felicidad, pero... Tiene una forma de imitarla bastante buena. Espero que esto no haga que avance el tiempo, pero tengo curiosidad. Pero tenemos que ir a ver a Madarame. O sea, a Madarame. Al... Político. ¡Un club de jazz! ¿Qué clase de lugar será? Un sitio donde tocan jazz, gato. Tiene icono en el mapa. Esperaba que hubiera algo aquí, que pudiéramos entrar y hubiera algún evento. Puede que haya algún evento en el futuro. Confío en ello, eso espero. Pero tiene icono, tal vez más adelante. A lo mejor desvelar todas las cosas de una sería demasiado, demasiado, demasiado. Y es que lo sería. Serían demasiadas opciones de una. Espero que lo vayan haciendo de poco a poco. No había visto la tienda asiática. Tienen máscaras de distintos países. Intimidan un poco. Pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Una inmobiliaria. No lo parecía con... Tenían una... Con la mascota esa. De los carteles. Mira el precio de esta. Con una habitación. Le parece la norma en Kishiyoji. Un momento, creo que Jongen tampoco es nada barato. Ahora resulta que es una zona bastante buena. Vale. Aquí hemos terminado. Vemos al político entonces. El batido lo hemos comprado. Tenía delicioso colágeno. Vamos a ver al político. Al corruptorano. Me están cobrando mi dinero. Ya que estoy aquí... Nada. Ya que me he equivocado de destino, dejarme un segundo a ver si ha cambiado la peli de una puñetera vez. ¿Qué? ¿Qué? Maldito repostero. ¿Cuánto tiempo piensan estar echándolo? Y mi Sima sigue ahí, con la misma camiseta de siempre, pero paso de mirarle. Muchos de vosotros sufrís por culpa de este mundo desigual y corrupto. Tú de eso sabes, supongo. Quiero que sepáis que podéis dirigir todas vuestras críticas e indignación a mí. Ya lo hacen. Yo, Toranosuke y Yoshida, algún día podré resolver vuestras... Podré resolver vuestros problemas... Problemas... En Nagatacho. Oh, poeces. ¿Cómo te van los estudios? Bueno, aprobé por los pelos la última vez. No va mal. Hoy también voy a dar un discurso. ¿Crees que podrás echarme una mano? Sí, pero solo los domingos duele. Gracias a la persona que definitivamente no iba a sacrificar, podemos subir de nivel. A ayudar. Vamos a la obra, entonces. ¿Te importa sostener la pancarta? Pues ahora que lo mencionas, sí, sí que me importa. No hay nada más que pueda hacer. Bueno, yo voy a dar una vuelta, avísame cuando quieras irte. Maito Gato se escaquea. Todos. ¡Legarles a las nuevas generaciones los vicios que hemos adquirido como sociedad! ¡No es lo correcto! Costará solucionar este problema, no obstante, debemos comenzar con pequeños cambios. ¡Ah! Ha sido corto. Espero que haya sacado algo útil del discurso de hoy. Da igual para cuánta gente hables. Esto tendría que subirnos vida como si entrenáramos en clase. No puede ser cómodo tener que entrenar en casa. Tener que estar así sujetando el cartel lo que quieras es que dure el discurso ese. Tiene que ser cansado con la tontería estar aguantando la pose todo el rato. Igual para cuánta gente hables, debes transmitir tus sentimientos como si hablaras cara a cara. Por cierto, la última vez que hablamos se me olvidó preguntarte por qué quería ser político. Buena pregunta, te respondo... Quiero cambiar el mundo. Quiero mejorar mi discurso. No estoy seguro. Y esto nos sube coraje por dar vergüenza... No puedo leer hoy, eh. Y esto nos sube coraje por dar vergüenza con la pancarta es... Creo que es bastante común en Japón que tenga la gente pancartas de la peña. Que está hablando. Igual que lo de llevar la cinta esta, que me parece ridículo, pero... Creo que es más normal. Quiero mejorar mi discurso. Veo que eres pragmático como casi todos hoy en día, vaya. Pero esa mentalidad de querer actuar es la cualidad de un buen político. ¿Puedo hacerte una pregunta más? ¿Qué tipo de político te gustaría ser? Uno como tú, que robe los cuartos. Los cuartos... Alguien con convicción. Alguien popular. Aún no lo sé. Quiero ser el tipo de político que cuando llegue al poder se sube el sueldo. Esa es mi auténtica meta. Alguien con convicción. Eso no lo olvides, sí, eso no lo olvides nunca, aunque lo importante es lo que hay en el interior. Colágeno. Hoy, por algún motivo. Permítame que te dé un consejo. Si aspiras a entrar en política tienes que tener claro tu filosofía. ¿Qué es lo que pretendes conseguir? Esa es la base de un gran discurso, es muy importante que lo recuerdes. Gracias por la ayuda. Eso ya lo sabía. ¿Que qué pretendo conseguir? Sí, sí a todo. Dos puntos en cada respuesta estándar. Buen trabajo. ¡Qué un placer! Por cierto, mi filosofía es... Roba todo lo que no esté pegado al suelo. Digo... Nunca te rindas hasta que consigas que la gente te oiga. Hasta que consigas robarlo todo. Para que tu mensaje cale, debe ser constante cuando le expreses a la gente lo que piensas. Ten un punto de vista coherente y exponlo con claridad. Esa es la primera regla de la negociación. Gracias a ti. ¡Siento el mismo espíritu de lucha que cuando acababa de entrar en política! La clave en realidad no es tener un punto de vista coherente, es cambiar de opinión cada cinco minutos para confundir al adversario y cuando digan que es que no has cumplido con lo que has dicho, puedes decir no, si lo he cumplido porque he dicho esto y lo contrario es un método que funciona. Porque está claro que la gente memoria no tiene. Yosida, lo importante es cuando hablas que se alargue mucho para que marees a la gente y la gente realmente no presta atención a lo que has dicho y decir cosas vacías, que parezca que estás diciendo algo pero en realidad no estás diciendo nada. Y así la gente se aburra y no presta atención y no consiga sacar lo importante de lo que acabas de decir, marear al electorado. Yosida me ha dado las claves de la oratoria, siento que el vínculo con él se está fortaleciendo. Permite pedir más dinero u objetos durante las negociaciones, ¿ves? Ahora sí, diplomacia. De eso es lo que estamos hablando, de llevarnos los cuartos, joder. Así sí. Así sí que me gusta la política, en lo que a nuestro beneficio propio se refiera. ¡Vete a tu puta casa, inútil tora! Corruptora, mola más. ¡Inútil tora! Por Dios, como si te hubieran pegado una puñalá. Corruptora. Tienes razón, no valgo para nada, no estabas diciendo eso hace 0,5 segundos. ¡Ah, lo siento, se acabó por hoy! Por Dios, solamente es un mote. Me ha dado de encanto. Vale, guay. ¿Dos? No, no está mal. Pensaba que sería uno por algún motivo. Aunque sigue sin subir. Ahora, solamente falta el encanto y la destreza. Estamos mejorando. Cuando lleguemos todo a tres hay que comer hamburguesas. Gracias por todo tu esfuerzo, nos vemos otro día. Si no, me han llamado cosas. Soy político y por lo tanto soy muy sensible a las críticas. No tiene sentido. Oye, quería darte las gracias por lo de hoy. Siento que me vieras comportarme como un cobarde y encima después de darte esa charla. Pues sí, quedó un poco raro. Pero que sepas que soy bastante cabezota cuando no se mete nadie conmigo. Espero que lo de hoy fuera un buen ejemplo de lo que no hacer, pero... ¿Qué crees? ¿Has aprendido algo? He aprendido a llevarme más dinero de las sombras, que al fin y al cabo es lo que me interesa. Ha sido de ayuda. Más o menos. Ahora lo veo de otro modo. Ha sido de ayuda. Otros dos puntitos. Puede que vuelva a subir. ¡Ay, cómo me alegro! Admito que me puse nostálgico porque me recordó a mis comienzos. Espero que nuestras charlas te sirvan como guía. Bueno, espero que nos veamos pronto. ¡Adiós! Si el político nos llame al móvil es un poco raro. Un poco sí. ¡Ey! Ligeramente más gente cree en nosotros. Nuevos fondos. Para que la gente hable. Aquí la mayoría de veces, o el chat o yo, tapamos algo de lo que dicen. Pero tampoco es muy importante. ¿Has visto las noticias? Pero ahora cree... O sea, nuestros fans, un 16% cree en nosotros. Es mejor que un 7%, pero... ¿Son nuestros fan? ¿Has visto las noticias? Sobre eso de los ladrones fantasma, ¿verdad? Por como estaba escrita parecía real. ¿En serio despiertan los corazones de la gente? No puedo creer que los ladrones fantasma existan de verdad. No nos llamamos así, pero... ¡Ea! ¿Cuándo hemos hecho el cambio de uniforme? No me había enterado. Y sin embargo el tío se sigue con la PSP en pleno 2000XX. ¡Uf! ¡Qué asco de humedad! Vamos a pasar a las noticias de hoy. Ocio en Tokio. Penguin Sniper ha abierto sus puertas en Kichiyoki. Noticias viejas. Ya hemos ido. ¿Qué es un Penguin Sniper? Pues un pingüino francotirador, está claro. Un zoo, una tienda de animales. No es un sitio de dardos y billar. Solo en grupo el modo de juego lo eliges tú. ¡Ja! Ya me suena. La próxima vez quiero jugar a los dardos. No puedes, eres un gato. En Kichiyoki hay un montón de tiendas. Echemos un vistazo por allí cuando tengamos tiempo. ¡Buenos días! La respuesta a la rueda de prensa de madera me ha sido tremenda. Todo el mundo habla del aviso. De todas formas, que les obliguen a cambiar el uniforme. Cierto día del año, parece una especie de mente de colmena extraña. Todo el mundo de repente de blanco. Es como si nos hubiéramos metido en una secta o algo. Ahí todos de blanco de repente, de un día para otro. Las chicas me están mirando mucho hoy. ¿Notarán mi carisma desbordante de ladrón fantasma? Joder, por fin empieza a ser popular con las chavalas. Bueno, rrrr. ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? Algo no cuadra. Pero que tenga que ser justo un día así. A partir de hoy, taca, cambiamos el uniforme. No sé, y si da casualidad de que haya un día nublado con humedad y eso y haga frío. Haga fresco. No sé. Solo guiarse por el calendario. Algo no cuadra. ¡Claro, mi uniforme, tío! ¡Mi uniforme! Hoy teníamos que pasarnos al uniforme de verano. El 6 del 6. Por lo menos es fácil de recordar. Ya decía yo que la gente miraba a mierda. Tengo que ir a casa a cambiarme, así que me tiran a tú. Si vas un día con el uniforme incorrecto, tampoco debería pasar nada, macho. ¡Qué gente! Sí, ¿por qué vas con el uniforme? Pues que hace frío, tío. Yo qué sé. ¿Habéis puesto el aire acondicionado muy fuerte? Me cuentas. Un momento. Pasan por ahí esos dos, así que por detrás ya sabemos quién viene. Está más blanco que la leche, tío. Déjate de mangas cortas. Que te calles, Plasta. Por cierto, ¿viste las noticias ayer? Hay que ver ese artista famoso. Estaba llorando como un crío por las obras que robó. Mira la loca. De blanco queda como raro. Si no recuerdo mal, ¿no pasó lo mismo con Camosida? Ambos recibieron avisos extraños. En mi opinión, todo esto ha sido obra de misma persona. Hasta un mamarracho por la calle puede deducir eso. En los informativos matinales, dijeron que los avisos los envió un grupo llamado Fue Mishima. No sé si os daré alguna pista sobre quién puede ser el criminal escondido en las sombras, pero... Fue Mishima. Me pregunto cómo hacen que la gente confiese. Es imposible que vayan por ahí despertando corazones. ¿Los hablan chantajeado? Anda. ¿Han actualizado esta escena? Conseguido, ups. Correr a primera hora de la mañana ha sido una mala idea. He batido mi récord personal y por mucho... La camisa blanca no es parte del uniforme, Ryuji, que vas dando el cante. Ahí está. ¿Cómo se va con respecto a ese tema que hablamos de antes? No tengo nada que reportar. ¿Nos de todo? ¿Cuántos estudiantes hay aquí que podrían provocar un profesor? Si te esperas un poco más y te sigues juntando con Ryuji, seguro que lo acabas soltando en algún momento. Le gusta demasiado hablar. Pero bueno, continúa. ¿Cuál es lo que va con respecto a ese tema? ¿Cuál es lo que va con respecto a ese tema? Esta investigación es para una justicia, ¿verdad? Creo que entiendo lo que es tan desagradable que esto debería estar haciendo. Estoy seguro que fue realmente shockante para ti, como presidente de la universidad, a ver a un profesor que intenta suicida. Sí. Ni si es su nombre ese, en realidad. No, 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 no. Que sigas espiando, que se te da muy bien, básicamente. ¿Viste a ver la conferencia de Madorame? ¿Tienes a ese hombre que estaba como... ¿Cómo podría ser posible que te lo he hecho? ¿Crees que eran realmente esos fiestas de phantom? ¿Sabes, todo lo que robaste en tu corazón? ¿Eso? No hay manera. Pero luego, de nuevo, parece demasiado conveniente para todo ser coincididos. Sí. ¿Cómo se va? ¿Tienes encontrado nuestro próximo gran objetivo? Solo empecé a buscar ayer. No hay manera que voy a encontrar uno tan rápido. Sí, creo que eso es cierto. Por lo tanto, decidí en la estación de la televisión. ¿Qué para vosotros? ¿Eh? 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 Oh. Oh, crap. La tripa de estudios sociales. Oh, solo quiero detenerlo. Debería ir a tus actividades de escuela. ¿No te dije no tener atención a ti? ¿No sería de repente convertirme en un buen estudiante para estar más? Quita biquernándolo y ir. ¿Esto cuándo es? ¿Para una vez que quiero ir a Mementos? ¿Cuándo? ¿Cuándo es esto? Oh, clase. No os recordaba que el viaje al sitio este era ya. No sé si voy a poder ir a Mementos. Quería ir a Mementos. Vamos a ver qué dicen, a ver si especifican fechas. Necesito saber fechas. ¡Que todo el mundo hable de nosotros, sienta de lujo! Madaram es la comidilla de todo el instituto. De todo mi instituto. Como soy su pupilo, muchos de mis colegas han decidido pasar de mí. De verdad, qué cabrones. Pero si la noticia es que copiaba las obras de sus alumnos, joder. Debería ser famoso de la hostia. ¿Estás bien? No hay de qué preocuparse. A lo mejor no ha salido la noticia completa. Ya me trataban de manera diferente. De todas formas, por algo será. No es ninguna novedad. Bueno, vale. Ahora lo importante. ¿Sabemos algo sobre la próxima misión? Tú estás mal. Es imposible encontrar otro objetivo tan rápido. Sea mejor esperar y ver qué pasa. ¡Vamos a Mementos! ¿Sabéis qué? ¡Vamos a Mementos! ¡Buena idea! Estaré disponible a mis servers si surge algo, por favor. ¡Yuhu! No, estaba mirando el móvil. Oye, polleces. Y la otra también. ¿Por qué a ella no le dices lo mismo? Oye, presta atención. Así escuchas todos los demás cuando te hablan. Percibo un instinto homicida. Pero esto ya lo hicimos. Aunque ahora de blanco. ¡Ala, qué finta más épica! ¡Es flipante que haya esquivado el lanzamiento de Usimaru! ¿Es un ninja o qué? Bueno, venga, sigamos. ¡Ada, toda tu clase está pendiente de ti! ¡Tu encanto seguro que ha subido! ¡Dos! ¡Guau! Me sube más que atender en clase. Aún así no sube, pero mejor que sean dos. Es gratis. Todo lo gratis es bueno. ¡Ah! No vamos a llegar a mementos nunca. Están metiendo nuevas cosas. ¡Nuevas cosas, te digo! ¡Qué divertida sorpresa! ¡Ah, y tiene diálogo! No es la primera vez que llueve. No es la primera vez que llueve. Ya sacamos el paraguas el otro día. ¡Mil gracias! Estás en todo, ¿eh? ¡Qué monería de gatito! Creo que esta va a subir por eventos de historia. Creo que no voy a tener que hacer su enlace social de verdad. Pensaba que sería un enlace social de verdad. Pero parece que va a subir por historia, creo. Estás en todo, ¿eh? ¿Quieres que me packa una toalla y cambiar de underwear la próxima vez? ¿Por qué? Bueno, nos vemos en el próximo. ¿Qué te vas a mojar? ¿No tienes paraguas? ¿Qué te vas a mojar? Pues que tus poderes atléticos... ...te permiten esquivar las gotas de agua según caen. ¿Quieres? ¿Te acompaño? O sea, tengo un paraguas. No tienes por qué mojarte. ¡Ay, mierda! Es lunes. Hay que comprar refrescos. No podemos llegar a mementos. Es imposible. No tenemos... Tenemos la agenda demasiado apretada. ¿Te acompaño? No es tan raro. Ok. ¿Prediminar? ¿Es algo de gimnasia? No podemos saberlos. No estamos en clubes. Ojalá. Pensaba que a lo mejor en la versión royal hubieran metido poder entrar a clubes. No sé, es una tontería, pero... Las actividades escolares... Estamos en el instituto supuestamente no llamando la atención. Pensaba que entraríamos en algún club. ¿Es algo de gimnasia? Sí, eso es lo que pasa. Dos grandes competiciones se van a subir. Una en el comienzo del mes y otra en el final. Si voy a participar en las prelims, tengo que ser seleccionada como representante de mi club. Y hay un cualificador para determinar quién será ese rep. Es mi sueño competir en gimnasia en el nivel global. Así que planeo mantener un regimen de entrenamiento con mi coche. Te dejas la piel. ¡Yo te animaré! Esto decir yo te animaré es muy típico japonés también. Sube de nivel y ya está. Esos dos son alumnos también y se nos han quedado parados mirandos. Esto será algo. ¡Hey! ¿Es no es Yoshizawa? ¿Te quieres decir el gimnasia de honor? ¿Tiene el tratamiento de VIP en la escuela y un hermano para escogerla alrededor? La señora Snowflake está viviendo en la calle Easy Street. Lo siento mucho. No te preocupes. O sea, no hay rumores porque la tía tiene vida fácil o yo que sé. O sea, no te preocupes. ¿Tienes de eso? O sea, nosotros tenemos padres, se supone, pero no nos llama nunca jamás. Es como si estuviéramos muertos para ellos. Por tener registro criminal. Y luego dices, claro, que tienes tatua especial. Tienes padre. ¿Cómo quieras que la gente no te mire de forma rara? Tienes padre. Eso es extraño. Aquí nadie puede tener padre. Somos un anime, básicamente. Nadie puede tener padre. Está prohibido. Por lo menos tienes uno. Tu padre en la caña. Se nota que te quiere mucho. Y que está presente y esas cosas. No es lo normal. ¿Puedo ir a verlo? No sé cómo es eso de tener padre. Se nota que te quiere mucho. Ok, pero no ha subido de nivel. Me parece que yo sé que algo también lo tiene difícil. Pero da igual, el pelo mojado es lo peor. Intenta cubrirme con el paraguas, ¿vale? Dios, qué va. ¿Qué es esto? Ya hice la misión del otro día. Ya empecé a investigar. Ya tengo un nombre. Déjame en paz. Tengo información jugosa. Esta vez la acosadora es una chica. De Kosei. A la que llaman Reina. Ha estado mangoneando a los estudiantes de nombre M. Es como la M en SM. Ah, maestro esclavo. Entiendo. ¡Qué horror! Ojalá estuviera en su lugar. La M es de Mishima. No hay más opciones. Parece que hay tres opciones, pero es mentira. Solo hay una opción. Es un secreto. Ah, te va entonces. Bueno, ahí van los detalles. La chica Kosei es de Reina Hikari Shimizu. Por lo menos me das el nombre ya. Me pregunto... ...si que su nombre empiece por S y tendrá algo que ver con su comportamiento. ¿De qué estás hablando? Bueno, ya he publicado la advertencia. Así que ocúpate tú cuando tengas un rato. Y ten cuidado a ver si le va a gustar lo de la M. ¿Qué se refería con S y M? Esas son tallas, ¿no? Va de tallas de ropa. Sí, gato. Va de tallas de ropa. No va de absolutamente nada más. En fin, parece que es un objetivo de los buenos. Preguntemos a los demás en el escondite. ¿Puedo ir? Puedo. Por una vez que quiero ir. Ah, han actualizado la seguridad de los ladrones. Hace mil años que no voy. Ya jugué a las cartas. Ya para mí no había nada más que hacer. Pero la chica del pelo rojo pensaba que hubiera algo más que hacer. Varias cosas importantes. Ann sube de nivel. Takemi sube de nivel. Y Maruki, que pensaba yo que subiría bastante fácil, no sube. Así que interesante. Pero tengo cosas que hacer. Comprar refrescos. E ir a Mementos. Lástima porque hay gente que quiere subir de nivel. Pero hay que ir a Mementos. Antes de que sigan ocurriendo los eventos de la historia, que van a empezar a seguir ocurriendo muy en breves, hay que ir a Mementos. La animación de tener que quitarse y ponerse el paraguas está muy bien, pero me hace perder ligeramente algo de tiempo que podría estar utilizando para comprar más refrescos. Maruki está hasta diciembre. No, creo que está hasta noviembre. Que quieras que no, no falta tanto, tanto, tanto tiempo. Maruki es el doctor, el loquero. Me están cobrando muy mal. Aunque es sospechoso eso que solamente esté hasta noviembre. No sé de qué demonios va a ir la movida, pero no me da buenas impresiones. No tengo mucha confianza en eso. No puede ser por nada bueno que solamente esté hasta noviembre. A lo mejor sí, pero lo dudo. Aquí somos el centro del mundo. Todo tiene que ser importante, seguro. Oye, esto era el día 8, ¿no? Sí, pocos días hemos hecho hoy, pero bueno. Bueno, refrescos, ¿por qué no he ido hacia el sitio directamente? No la veo. Ah, aquí. Por favor, dame algo más de placenta. Ahora sí. Me falta un sitio, ¿no? El instituto, claro. Tienen nuevas frases estos dos. Pero primero refrescos, luego rumores. ¿Por qué todos los cretinos arrogantes? ¿Por qué todos los cretinos arrogantes son escoria? Perbesida, madaladrón, ja. No se te da bien los nombres compuestos. Corruptora. Corruptora. Es como hay que hacerla, juntar palabras y eso. La gente que trae mucha atención puede sufrir circunstancias y presiones que desconocemos. Parece demasiado bueno. ¿A quién le importan sus sentimientos si son gentuza? Para darte de comer aparte ahí también. Ah, y siguen en boga a los lados en el fantasma. El instituto no necesita semejante publicidad. Pues sea. Eso es todo, eso es todo, amigos. Vámonos a Mementos, yo creo. Antes una cosa, porque tengo curiosidad. Es a partir de ahora. Sigues leyendo lo mismo del otro día, ¿eh? Tan largo es. Oh, sigues aquí. Sí, bueno, me he ido, pero he vuelto por comprar refrescos. ¿Qué han dicho Sakamoto y Takami del caso de Madarame? Ah, esto da igual, solo tenía curiosidad. Sí. Curiosidad. Voy a irme de forma aleatoria a la plaza de la estación. Y por la misma página, parece, sí. No a la plaza de la estación. Creo que también ocurría en Shibuya. En la calle principal, quiero decir. ¿Desde cuándo hacemos la transición esa de estrellitas? Es nueva. Ahora, cuando está lloviendo no sé si aparecerá, pero a veces aparece por esta calle también. Pasando completamente inadvertida, quedándose en medio de la calle, porque sí. Aunque voy a mirar qué película pone. ¿Todavía? Maldita sea. Está claro que Hollywood se ha quedado sin ideas. No va a aparecer a lo mejor cuando hay lluvia. Qué lástima, porque no puede ir leyendo descaradamente por tener la mano ocupada. Muy mal. Cero de diez. Vámonos al escondite, entonces. Transición. Vámonos a Mementos. Ahora, lo que va a ocurrir es que, después de que vengamos a Mementos, igual que ha estado ocurriendo dos días seguidos, Mishima seguramente mañana vuelve a decir ¡Uh, tengo otra nueva noticia para Mementos! Esas nuevas se van a hacer la siguiente vez que vengamos. Por eso seguramente tengamos que hacer cosas de niveles anteriores y cosas de niveles posteriores. Pero bueno, las misiones se hacen todas juntas y ya está. Parece que se está hablando mucho y bien sobre la noticia de los loros del fantasma. Interesante. Solicitudes. ¿Cuántas tenemos? Porque deben ser unas poquitas. Hoy es un día perfecto para que vayamos a Mementos. A ver qué información tenemos. Aunque está lloviendo y nos hubiera dado ventajas en ciertas cosas, vamos ya. No puedo, literalmente, hacer el live stream mucho más largo ya. Se me está caando el culo a carpeta. A ver qué información tenemos. Empecemos con este. Tenemos información de una estudiante sádica. Parece que ha estado tratando a cierto estudiante como un esclavo en contra de su voluntad. Por ejemplo, le da órdenes denigrantes o lo regaña en público. O sea, cosas mejor en el dormitorio. Actúa como una dominatriz. Siempre había llamado dominatrix en general, como se dice en inglés, pero... Con un chico que no quiere. Es terrible. Puede que lo que merezca sea un buen castigo. Lo que merezca un buen castigo sea su corazón. O sea, que calima. Muy bien, contad conmigo. Todavía hay más. Tenemos información de los raptos de gatos. Adiós, esto ya ni me acordaba de ello. Nuestro objetivo es Ryoko Aino, que vive en Yongen. Parece que ha raptado a muchos gatos. Los vecinos ya han interpuesto denuncias. Es verdad que tuvimos que ir a verlo. Casi te ha raptado a ti también, Morgana. Qué peligro. Tengo entendido que la policía no piensa mover un dedo. Debemos ayudar a los dueños de los gatos. Sí, pero hay algo que me tiene confundido. ¿Por qué llaman bola de nieve a Morgana? Apenas tiene pelo blanco. Me estaba preguntando lo mismo. Parece que le falta alguna pieza del puzzle, pero le faltará algún tornillo a la otra. Ya he enviado el aviso, así que podemos ir. Resolvamos el caso por el bien de los gatos de Yongen y por sus dueños. Todavía hay más. Tengo información de un viejo que acosa a la gente. Del callejón Harmony en Kichiyoji. Fastidia a los demás, busca pelea y monta alborotos diciendo que lo han pegado para que lo indemnicen. Tío, este lo tiene todo. Parece que no es más que un estorbo. El caso es que no le he visto hacer nada malo, pero todos están hartos de él. Cuanto más se quejan de él, más feliz está. Queda claro que su objetivo es perjudicar a los demás. Irá peor si no hacemos algo. Yo diría que despertar su corazón es el camino correcto. Técnicamente tenemos que estar todos de acuerdo, pero vamos que sí. La última cosa, los días lluviosos le provocan dolores en las articulaciones. ¡Oh! A lo mejor venir hoy a hacer su misión hace que ese enemigo sea más débil. Pues ha sido casualidad, pero mira qué casualidad más buena. Si es tan grave no entiendo por qué no se queda en casa y se comporta como es debido. A pesar de sus dolores sale de casa para hacer daño a los demás, vaya tela. Vale, vamos a despertar el corazón para que pueda relajarse ya. He puesto el aviso en el callejón Harmon y seguro que el viejo ya lo ha visto. Ah, hemos puesto el aviso físicamente. Pensaba que siempre lo poníamos en el foro y ya está. Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos para ir cuando quieras. Quierais cuando quieras. Es una decisión unánime. Solo queda encargarse de los objetivos de Mementos. Solamente cuatro misiones. Pensaba que teníamos más, pero ya tendremos más. Están todos identificados, no hay que aceptar aquí, ya están cogidos. Vamos para allá, es un rango D, son facilitos. Vamos a Mementos. Y seguramente estará el chiquillo inquietante y seguro que tiene algo que decir. Calimero, cabeza de huevo... Ah, vamos a ver. Oye, ¿cuántos objetivos tenemos? ¿Cuatro, no? Pues al lío. Vamos. Seguro que el chiquillo va a decir algo y seguro que va a retrasar más el comienzo, pero en cuanto podamos tener libertad de movimiento voy a guardar y haremos Mementos el próximo día. Espera, algo no me cuadra. ¿Sí? Vas vestido de mamarracho y nosotros de chándal. ¿Qué hay de raro en ello? ¿Tú crees? Yo lo veo todo igual... Oh, el navegador está haciendo cosas súper raras. Ah, no es tan raro, ya os acostumbraréis. Se ha confirmado una nueva zona en las profundidades, actualizando información de guía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es Tartarus. No, ya lo verás. No te preocupes. Ah, tiene diálogo, de verdad. Básicamente por eso voy a hacer Mementos, Tartarus, solamente cuando termine con los palacios y llegue el contador a cero. Porque de esa forma me aseguro que toda la zona siguiente está desbloqueada y las misiones y todo el rollo. Así es ligeramente más eficiente lo que hacemos de venir. Solamente una vez. Igual que los palacios se hacen de una vez, Tartarus-Mementos se hace de una vez también. Sin duda, lo hace lo mejor que puede. El gato lo hace bien. Aunque les vamos a llamar gato, pero... El problema de hacer Mementos de una es que se alarga bastante. Por una parte voy a meterme a Mementos. Ya vimos cómo es. Por reducir seguramente intente farmear algo de nivel y conseguir objetos en Mementos fuera de cámara. No lo prometo que siempre lo pueda hacer. Pero hoy que terminamos aquí, a lo mejor intento hacer algo fuera de cámara. Y... Y hacer los objetivos importantes porque si no se va a alargar mucho Mementos. No quiero hacer un live stream solo de Mementos, si puedo evitarlo. El gato lo hace bien. No tuviste que añadir esa parte de gato. Ahí, ahí. No entiendo completamente, pero... Mementos y los palaces son relacionados con los otros, ¿cierto? Ahora, pasa una cosa. Deberíamos investigar qué ha cambiado. Vamos, Joker. Puedes utilizar el viaje rápido de Mementos. Abre el mapa con R1 y elige vista de Mementos. Selecciona dónde ir. Esto solamente puede hacerse en determinadas ubicaciones, como en la entrada y en los andenes del tren al final de cada zona. Cuando hicimos la primera vez, abrimos una puerta, básicamente. La parte de abrir la puerta, la voy a hacer en cámara. Así que me voy a permitir... Ah, sí, tengo que darte otra cosa antes de entrar, o una cosa antes de entrar. Ahora lo explicaré, entonces. ¡No! Eran las últimas que me quedaban, a partir de ahora es cosa tuya. Ahora que caigo, como hoy está lloviendo, Mementos podría haberse afectado. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Bueno, las emociones de la gente afectan a Mementos. Está diciendo que el tiempo cambia lo que la gente... Lo que siente la gente y eso provoca reacciones en Mementos. No solo en Mementos, también afecta a las sombras. El tipo de cambio dependerá del tiempo que haga, cosa que podría ser no sutil. Si hace mal tiempo o llueve en Mementos será más peligroso. Pero podrás obtener objetos adicionales. Bueno, así farmearé mejor. Los refuerzos enemigos serán más comunes, pero a veces incluirán enemigos raros. Los objetos serán más valiosos y habrá más cofres, así que aprovecha. La lluvia es... Definitivamente cuando hay lluvia es bueno ir a cualquier parte. Lo malo es que es bueno ir a cualquier parte. Así que al final vas a acabar haciendo lo mismo que haces siempre. O tienes que obligarte a ir los días de lluvia a hacer otras cosas. Entonces hoy puede irnos bien, pero como tantas cosas se benefician de la lluvia, no sabes qué decidir de todas maneras. Bueno, no sé si podemos esperar que la lluvia... No sé si podemos esperar que la lluvia afecte tanto. Habrá que explorar y averiguarlo, vamos. Vale, ahora mismo llevo a todos menos a Ryuji. Luego cambiaré de equipo. Vamos a hacer esa fusión que tenía pendiente. Y voy a guardar. Parece, y solo parece, que a lo mejor el calimero este no va a aparecer. El chiquillo extraño. José se llamaba. Eh... O José, porque no estaba acentuado. Pero... Si veo que aparece el chiquillo en algún momento tendré que cargar la partida donde estaba. Y no hacer esa parte por mi cuenta. Porque sí será algo que necesitaré que se vea en el live stream. Así que intentaré no hacer nada que tenga escena, básicamente. Si hay algo que veo que tiene escena, volveré hacia atrás en el tiempo y... Y lo haré dentro de la... De cámara. ¿Aparece aleatoriamente el chiquillo por los pisos? No me jodáis. No sé qué voy a hacer entonces, pero bueno. Voy a hacer la fusión y ya nos preocuparemos de eso después. Era Amenousume con su zaku, ¿a qué sí? Sí, o con su... sí. Fortalece habilidades mágicas. Espera. Magia 10. Podría ser peor. Reduce el coste de P de las habilidades eléctricas específicamente. Reduce el daño de ataques que van a por puntos débiles. No tengo puntos débiles. Magia 20% siempre está bien. ¿Me pidió Eija o me pidió Frey? Pongo ambas y ya está. Arreglao. Uh, pero aquí hay cosas interesantes. Rebelión. Rebelión. Marín Karin definitivamente no. Le pondré todos los elementos y a tomar por saco. Le pongo a Eija Frey. Y ya está. ¿Qué más da? Ahora, también podría aparecer una gema de estas... Un diamante de estos guachis. Espero que no ocurra cuando esté farmeando por mi cuenta. Soy Amenousume. Sea tu nuevo rostro, venga, disfrutemos de la melodía que surge del auténtico poder y de completar misiones de las chiquillas que siempre está bien. Observa, el confidente amante se está despertando el poder oculto de la persona y destello nocturno que no sé qué hace. Mareo. Pura quemadura congelación no es gran cosa, pero lo he hecho por la misión, no por nada más. Las sombras diamantes son más comunes los días de lluvia. Eso está bien. Un segundo, tengo misión. Comprobar el estado de tus trabajos forzados. ¡Oh, eso es! Veo que nos has traído un Amenousume con Frey. Muy bien, has completado tu tarea. Contarme más y enlace social. Es admirable que hayas decidido poner tanto empeño en tu rehabilitación porque me salía directamente ahí, que si no... Supongo que al menos tienes ganas de trabajar. Por supuesto, puntos suspensivos. Eh sí, ¿por qué no? No vengas con esa actitud, es tu deber recluso. Dicho esto, te has completado la tarea con sorprendente facilidad. Quizá no estés malgastando nuestro tiempo, al fin y al cabo. Justine, cuéntale su siguiente tarea. Está en la lista, ¿cierto? En efecto. Muy bien, te asignaré tu próxima tarea. Ten en cuenta que las tareas de la lista serán más difíciles a medida que avancemos. ¿Preparado? Por supuesto. ¡Qué lista! Dímelas todas de una y ya lo voy preparando. Va a ser mejor para todos los involucrados. ¿Qué lista dicen y qué lista? ¡No tienes derecho a hacer preguntas! Tu única respuesta debe ser ¡Sí, señora! ¿Ocurre algo? ¡Uf! ¿Cómo lo sentimos? Muy bien, continuar con la rehabilitación. Escucha, recluso nuestro, nos estamos esforzando por ayudarte. Así que sea mejor que te dejes la piel en esto, ¿está claro? Siento que mi vínculo se ha fortalecido, aunque todo indica lo contrario, pero sí. Nivel 2, ninguna ventaja. ¡Mal! ¡Mal! Para esto no hago yo las fusiones, yo solo quiero por el interés. Una vez más, nos gustaría concederte un nuevo privilegio. Sin embargo, este es extremadamente poderoso y deberás completar otra tarea antes de recibirlo. ¡La vida no te va a regalar nada! Ahora te asignaré tu próxima tarea. Ahora. Intenta albergar un Flauros con Tarukaja. Vale, tengo varias personas con Tarukaja, creo. No debería ser muy difícil. Cuando lo consigas, solo tienes que venir a hablar con nosotras para que lo comprobemos. ¿Entendido un Flauros con la habilidad de Tarukaja? Que sí, que sí. Ahora sí que quiero pirarme. Me he pirado. Vamos a guardar. Y lo que voy a hacer, si puedo mirar el mapa de Mementos aquí, es esto. Vale. Este bloque... Vale, ni siquiera hemos llegado a acceder al tercer bloque, al segundo bloque. Hicimos el primer bloque. O sea, esto es la entrada. Hicimos este bloque. Que era nada, era muy, muy, muy corto. Y era una puerta que se abría y no salió la escena de la puerta. Todas las misiones que me han estado dando son del segundo bloque. Así que... Sin embargo, se ha abierto el tercer bloque. Como al final del segundo bloque va a haber otra puerta, voy a permitirme farmear en el segundo bloque. No voy a llegar hasta la puerta que tenemos que ver la escena de cómo se abre. Y ya está. Sí que llegamos a ver... Voy a guardar antes de nada. Sí que ya vamos a ver la escena de cómo se abrió la primera puerta. Pero como va a haber otra puerta, que sí que se ha abierto, y eso no lo vimos... ¡Ay, mierda! Hoy he guardado, ¿verdad? Por lo tanto, la partida guardada es esta. En los puntos intermedios a veces hay frases. No sé. Pero mi plan inicial ya veremos si lo he tenido que cambiar, porque el siguiente live stream será dentro de un par de días o tres. Entonces mi plan... Ya he guardado. Puedo hacer cosas. Vamos a venir aquí. Hasta el camino de no sé cuántos. Oye, aquí fue donde vinimos la última vez, ¿no? Sí, y el camino hacia adelante sigue ahí tal como esperaba. Venga, vamos a echar un vistazo. A través de esta puerta podemos acceder al segundo bloque. Y ahora estoy en Anja no sé cuántos, el nombre raro que le hayan puesto. En todo este bloque, que no van a ser muchos pisos... Me permitiré farmear. Sabía que tenías que aparecer, maldito. Oye, buen trabajo. No he hecho nada. Ah, además tiene diálogo. Vamos a escuchar al chiquillo. Por fin se ha abierto la puerta cerrada, o sea, tú. Pues claro. Pero, ¿qué dices? Lo del chiquillo es demasiado inquietante. No sé de qué va a ir el chiquillo. No sé de qué va a ir el chiquillo. Sí, he sido yo. ¿Cómo? ¿Sabes que estamos en una... En una estación de metro, no hay flores. Es un metro. No hay vida. Ah, mierda, sí que hay flores. Nos hemos vuelto a topar con el chamal ese, ¿cómo se llamaba? Te refiero a esos ojos, ¿eh? No, es un niño adorable, ¿verdad? Es un niño que no debería estar aquí. Estamos en el mundo de fantasía. Ay, mierda. Panther, yo también soy adorable. Sí, sí, bueno. Dijo que estaba buscando flores y que quería que lo ayudáramos. Bueno, creo que nos dará una recompensa. Parece que merece la pena ayudarlo, ¿no? Supongo, a saber qué nos da. ¿Por qué no vamos a buscarlo? Seguro que es que por aquí. Ir a buscarlo está muy bien, pero recordemos que es peligroso estar mucho rato en la misma zona. Uh, eso es verdad. En Mementos hay una sombra terrorífica. Si nos quedamos aquí mucho tiempo nos alcanzará. ¿Eh? ¿De qué coño estás hablando? ¿Por qué no has dicho nada? No. Si pasas mucho tiempo en una zona de Mementos podría aparecer la sombra llamada El Segador. El Segador. Ahí lo tenemos. Es extremadamente fuerte. Es mejor no entrar en combate. Si oyes cadenas, huye. A ver si vamos pronto con él. Vale, vamos. Esto hay un contador de florecitas. Detrás mío. Pero... Esto lo voy a hacer fuera de cámara. Lo que sí que podemos ver... Calimero está en este piso. Voy a volver a la partida guardada que he hecho antes. Pero vamos a ver el encuentro con Calimero. A ver qué pasa. Sombras demasiado fuerte por no haber farmeado suficiente. La gente tenía bastante más nivel que yo. Tengo que encontrar al chiquillo. Pero no quiero enfrentarme a la peña. Ahora es cuando... Tun, 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 tun. Oh, mierda. Chiquillo. Uh. Bien, no importa. Buen trabajo. He cogido siete flores, pero vale. Poquitas, pero bueno. ¿Qué has tenido ahí? Eso es realmente genial. Joss está mirando mi cristal de lujuria. Es mío. ¡Ah! ¡Esto es increíble! Reconozco lo de mis estudios. La calavera. O sea que tú tienes que ver con las flores. Y todo el rollo de por qué hay... Por qué hay rosales en todos los palacios, chiquillo. Sospechoso. Y por eso las flores y todo el rollo. Me ha mejorado. Supongo el anillo de lujuria y el anillo de vanidad. Pero no sé en qué habrán cambiado. ¿Por qué quieres saber más sobre los humanos? Quieres invadirnos, ¿verdad? Con tu raza de hombres topo. Que viven en el metro. Ah, cierto. Toma, antes de que se me olvide. No he leído lo que ha puesto. No he visto qué objeto era. Porque pensaba que no estaba en automático. Y sí estaba en automático. ¿Te acuerdas de que dije... ¿Que me inventaría un juego para echar el rato en mementos? No. Se me ha ocurrido tras ver el metro en el otro mundo. Así también buscarás flores por todas partes. Deja las flores. Los sellos dan recompensas distintas a las de las flores. Así que consigue tantos como puedas. Al explorar mementos encontrarás puestos de sellos. Colocados por José. Creo que me ha dado un sello. Creo. Solo podrás obtener un sello por puesto. Pero cuando tengas varios, José te ayudará en tu investigación. Bueno, tienes flores para mí. Es un puesto como para poner un sello de estos. Si es que sigas negocios conmigo. Tengo objetos muy buenos. ¿Qué tienes? Para empezar. ¿Podemos cambiar la cognición? Son bonitas las estrellas, ¿eh? Están dibujadas, pero... Te daré cosas geniales a cambio de flores. Al hablar con José en mementos, puedes darle flores a cambio de objetos. El número de flores varía en función del objeto que quieras. Cuanto más raro, más flores. Tiene sentido. Estas flores solo existen en mementos, así que ten cuidado. Perderás las flores recogidas al marcharte. O sea, hay que buscar a José antes de irse. Pero tienes PE y me gusta el PE. 50 PE a un aliado, ¿eh? Ahora. ¿Merece la pena? 30 serían 2. 4 son 60. Es exactamente lo mismo. O sea, 15 y 75 es exactamente la misma proporción. Vale. Kit de aguante PE. Herramientas solo para lugares seguros. Cura un 20% del PE de los aliados. Solo para lugares seguros. Pero es un 20% de todo el PE de los aliados. Son interesantes. Ahora, hacen falta bastantes, bastantes flores. Estas dos me dan igual. Pero estas tres me interesan. Tengo una gota espiritual, aparentemente. No lo recordaba. Y si las flores están en todos los pisos, al final acabas consiguiendo bastantes. Ahora, ¿qué es esto de cognición? ¿Puedo cambiar mementos para ti de todo tipo de maneras? Estos son chetos. Estos son literalmente chetos, quiero decir. Cambios de cognición en mementos. Cuando colecciones ellos obtendrás puntos que puedes utilizar para que Jose cambie la condición ambiental. Al cambiar la condición puedes aumentar la cantidad de dinero, experiencia u objetos que se pueden obtener en mementos. Es literalmente chetos, quiero decir. Podrías elegir qué efecto aumentar delegando puntos. Usas tus puntos con cabeza para avanzar con más facilidad en tu investigación. Lo más inteligente sería aumentar la experiencia. Yo creo. Puedes reiniciar los puntos delegados usando flores. Cuanto más puntos hayas el delegado, más flores necesitarás. Para ver el cambio de conexión actual utiliza R1 para sacar del mapa, porque así farmeamos mejor. Porque para el mapa principal comprueba el estado en cualquier momento que mientras investigas. Ahora, esos sellos. Aumento de recompensa de objetos. ¿Podría llegar a ser útil? El dinero está bien, pero el de la experiencia es el que más cuesta. A lo mejor iré a por experiencia y objetos. Ya sé que el dinero... Es a por lo que debería siempre ir, porque es dinero y el dinero sirve para todo. Pero... Los objetos podrían darme objetos de recuperación de SP, a lo mejor, con suerte. ¿No? Y eso me interesaría. Subí objetos y dinero primero y me hice millonario. Pero esa experiencia podría servir para subir de nivel más rápido. Estamos bajos de nivel. Estoy yendo por el debajo de la media de nivel de todo el resto de gente. Porque estoy haciendo las formas sin farmear. Ahora sí que voy a farmear algo. Tal vez me interesaría farmear más eficientemente. Claro que con el dinero y los objetos tendría que farmear más. Pero como voy a tener que farmear más para conseguir el mismo nivel, me voy a llevar mucho más dinero y muchos más objetos. No lo sé. Ya veremos. No tengo sellos, así que todavía no pasa nada. Pero subir de nivel más rápido podría ser bastante útil. Ah, sí, algo que debería saber sobre las flores que estás recolectando. No sé por qué, pero si intentas ir de mementos con ellas, desaparecen. ¡Qué locura, eh! Sí, hay que coleccionarlas. Sería una pena que desaparecieran después de recogerlas. ¡Qué pérdida de tiempo! Así que no olvides traérmelas antes de salir de mementos, ¿vale? Con esto bastará. Bien hecho. Suponía que tenía que haber alguna explicación del chiquillo. Y mira, ese enemigo se ha olvidado de que estábamos aquí. Se acabó. Hemos guardado antes. Voy a volver a repetir esta parte fuera de cámara, lo de hablar con José y todo eso, pero ya lo hemos visto, así que no pasa nada. Y farmearé. Voy a hacer enfrentamientos. A lo mejor capturo a alguna persona. El próximo día, cuando volvamos a hacer live stream, haré un resumen. Pues tengo estas personas nuevas y he conseguido X nivel y X dinero. Y volveremos hacia la siguiente barrera de la puerta. Bueno, primero hacemos las misiones, porque las misiones me las voy a saltar, no las voy a hacer. Son importantes, tienen argumento. Haré las misiones, llegamos a la siguiente barrera de la puerta. O sea, que mementos va a haber que hacer de todas formas. Pero más resumido. Intentando saltarme enfrentamientos. Llegaremos al nivel de la puerta, exploraremos el nuevo territorio, diremos uy, qué bonito que es. Y eso es todo, porque ahí no creo que haya misiones. Pero a lo mejor sí. Así que lo que sea. Y llegaremos hasta la siguiente barrera de la puerta. Eso es todo. El próximo día. Nos vemos entonces. El próximo día creo que será posiblemente... El sábado, pero ya veremos. Venga, se acabó. Adiós. Llegaremos hasta la siguiente barrera del todo. La del tercer bloque. La que separa el tercer y el cuarto bloque. Bueno, se acabó. Ahora sí, de verdad. Venga. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.